Porque mi abuela, la madre de mi madre, era de Lisondo, y entonces allí, como saben, se ha hablado siempre de Ujera, y lo recuerdo, claro, no entiendo, pero se llamaba García Goyena, y era de allí, siempre que podía, mi madre insistía en que fuéramos en el verano a Lisondo. Les quiero pedir perdón también al principio por mi pronunciación del castellano, porque es una mezcla de andaluz, yo soy de Granada, y también de Canario, donde he estado 26 años en Canarias, entonces una mezcla. Podía pronunciar el castellano todo muy cuidadosamente, pero me resulta artificial, y creo que así con este lenguaje, nos entenderemos bien, y no habrá dificultad. Bueno, entonces dicho esto, yo les he dado en unas fotocopias un poco el resumen de lo que queremos hablar esta mañana, para que lo tengan ahí, yo prefiero que lo tengan en la mano, puedan tomar notas si quieren, borrar, tachar, prefiero eso más que el PowerPoint que distrae, que tienen ustedes que copiar lo que está ahí, ahí ya lo tienen facilitado. Bueno, empezamos por la primera fotocopia, donde hice cuatro oleadas en educación, y digo que hay un acuerdo esencial en todos los expertos, que es una cosa muy rara, como ustedes saben que los expertos estén de acuerdo, pero hay un acuerdo universal en que educar es formar personas. Claro, uno cuando lo oye así expresado dice, vaya, pues han descubierto América, educar es formar personas. Pero es muy importante que estén de acuerdo en eso, porque como ustedes saben, la tradición de la escuela, todo el sistema educativo como distinto de la familia, fue para instruir, para enseñar aquello que la familia no podía enseñar. Y eso todavía sigue pesando. Yo he encontrado, como ustedes saben, más bien en secundaria, hay profesores que dicen, bueno, yo enseño matemática, yo enseño historia, yo enseño inglés, y el que no quiera, pues que se vaya, y que me lo quiten de encima y no me moleste. Pero lo fundamental en la educación es formar personas, es formar personas. Eso es lo absolutamente indispensable que no podemos nunca dejar de lado, el formar las personas. Bueno, pero ¿qué es formar personas? Todavía eso queda muy abstracto. Pues formar personas es enseñarles a relacionarse. También ahí están todos de acuerdo, lo dijo el primero de todos Aristóteles, que dijo que el hombre es un animal que se relaciona, es un animal que se relaciona, que convive con los otros, son politicón, que vive en grupos, que forma municipios, que forma familias, que forma naciones, que ha inventado miles de lenguas para relacionarnos, no para enfrentarnos, sino para relacionarnos unos con otros, que ha inventado la música para llegar a una relación sin necesidad de palabras, a una relación de tipo afectivo. Y es muy interesante que estemos aquí en un conservatorio de música. Ha inventado la poesía, que ha inventado el arte. Los animales no tienen nada de eso, aunque tengan más años de existencia que nosotros, no lo han inventado. Yo recuerdo cuando estudiaba el bachillerato, hace ya miles de años, y nos enseñaban griego, teníamos que leer griego. Y leyendo a Homero en la Ilíada, dice que estaban peleando Héctor, y no me recuerdo si era Odiseo o Aquiles, estaban peleando a las puertas de Troya con la espada, y uno retrocedía porque el otro era más fuerte, y se metieron en un rebaño de ovejas que había allí pastando. Entonces, las ovejas huyeron despavoridas al meterse a aquellos dos guerreros, y salieron huyendo y dijeron, ve, lo pone allí en griego, ve. Bueno, pues ustedes ven, estamos hablando de hace 31 siglos, 3.100 años, y las ovejas siguen diciendo ve, y no han aprendido nada, las pobres. Sí, ese es su lenguaje, no evoluciona. En cambio, nosotros desde entonces hemos inventado muchísimas cosas. El hombre es un animal que se relaciona, y por lo tanto lo fundamental es enseñarle a relacionarse. Pasando muchísimo tiempo por el medio, hace unos 50 años, Eric Fromm se hizo famoso con su libro, que muchos de ustedes conocerán, El arte de amar, el miedo a la libertad, que han venido millones y millones, y todavía se siguen reeditando. Y él decía que el deseo más profundo de todo ser humano es relacionarse. Insistía, coincidía exactamente con Aristóteles, y también con su maestro Freud. Pero el deseo más profundo es relacionarse, y por tanto el miedo más profundo es a la soledad. Él no quería utilizar la palabra soledad, porque dice que a veces la soledad la utilizamos en sentido positivo. Unos días de soledad, pues para oír música, para descansar, para quitarnos desmedio, para rezar, para leer, lo que sea. Él inventó una palabra que no ha tenido mucho éxito, ni en inglés, ni en castellano, ni en ninguna otra lengua que era, separatness, separatidad. El sentirse separado es el mayor miedo que tiene el ser humano, separado de los demás, sin relación con nadie. Que nadie lo quiera y que no quiera a nadie. No sé si ustedes conocen alguno así. Es muy difícil encontrar una persona que no tenga a nadie. Yo todos los 26 años que he estado enseñando en la universidad, iba con mucha frecuencia, casi semanalmente, a la cárcel o al centro de menores, allá en Tenerife, porque siempre me han preocupado estas personas que se aíslan, que no saben relacionarse, a ver cómo podíamos ayudarle. Y con gente tan difícil, me ha costado trabajo encontrar a alguien que no tenga a nadie. Es difícil, porque hay un refrán castellano que dice que siempre hay un roto para un descocido. Es decir, que aunque uno sea muy poca cosa, siempre hay alguien que te quiere, que te relaciona. Aquella gente tan dura le mencionaba a su madre y se le venían las lágrimas a los ojos. Mi madre, la mujer más santa del mundo, la mujer más buena. A lo mejor habían estado peleando con la madre hasta cinco minutos antes de entrar a la cárcel. Y si salen, vuelven a pelear. Pero en aquella soledad afectiva, recuerdan el cariño de la madre, mi madre, mi mujer, mis hijos, mis amigos. Todo el mundo tiene a alguien. Yo solamente en tantos años he encontrado a dos que no tenían absolutamente a nadie. Uno era uno que ya estaba un poco trastornado y me decía el psicólogo, lo había seguido, que no era que se hubiera vuelto loco por no relacionarse, sino que porque estaba mal de la cabeza no se relacionaba. Y era muy difícil, era un hombre muy extraño, muy raro. Pero otro era un chico que parecía normal, de 27 años, que se me impresionó mucho, hablando así informalmente en un corro allí. Dijo, claro, es que lo fundamental es que nos relacionemos, porque si no, no somos personas, si no sabemos relacionarnos con nadie. Y dice, eso ha sido, Manuel. Digo, claro, eso lo enseña la psicología. Y dice, entonces yo no soy una persona. Digo, no, ¿qué eres? Y me dice, una rata. Digo, hombre, ¿cómo te vas a identificar con una rata? Digo, yo no tengo a nadie, ni nadie me quiere, ni yo quiero a nadie. Digo, hombre, tienes 27 años, vivirán tus padres. Dice, mi padre no sé quién fue, porque mi madre es prostituta, y no sé quién fue mi padre. Y mi madre, cuando yo tenía 12 años, hacía ya 15, cuando yo tenía 12 años, me echó de casa, porque no me podía aguantar ni yo a ella. Y entonces, pues, ya no he vuelto a saber. Creo que se ha ido a Suecia, se la llevó un señor, no sé si para que ejercitara la prostitución o para él, se la llevó, y no he vuelto a saber, ni me escriben, ni me llaman, ni me mandan mensajes, nada. No sé si está viva, ni yo existo para ella, ni ella para mí. De verdad no tenía a nadie. Y le digo, hombre, pero una chica, ¿habrá salido con una chica o alguien, 27 años? Dice, salí con una durante tres semanas, pero aquello no funcionó. Yo luego comprendí a la pobre chica, porque luego el tío era dificilísimo, era un tío raro, atravesado, ¿no? Pero bueno, de verdad no tenía a nadie. Es difícil encontrar a eso, ¿no? Yo creo, hay algunas personas que dicen que ven el halo de las personas. Todos tenemos un halo, eso es verdad, porque eso sale luego en el electroencefalograma, ¿no? Cuando nos hace una radiografía de la cabeza. Pero hay gente que dice que lo ve. Yo eso no me lo creo mucho, pero dice que ve el halo de cada cabeza y por eso saben si la persona está bien o está mal, es buena o es mala. Bueno, pero si se vieran los hilos de luz que nos unen a otras personas, estoy seguro que todos nosotros tendríamos, los podríamos ver centenares de hilos de luz. Algunos finitos, una persona que es amigo, hombre, me alegro de verte, no te veía hace tiempo, que es de tu familia, que tal está, y nos alegramos. Una relación superficial, pero otros que ya son más amigos a los que llamamos, con los que hablamos, con los que salimos. Otros que son íntimos amigos. Otros que ya son, no un hilito, sino una maroma así de luz, de los trasatlánticos. Personas importantísimas en nuestra vida. Como decía el poeta chileno Pablo Neruda, fíjense con el verbo ser, que es un verbo tan poco poético, el verbo ser, no tiene mucha poesía en sí, pero qué versos tan bonitos. Dice, tal vez no ser, es ser sin que tú seas. ¿Viste qué bien dicho? Tal vez no ser, es ser sin que tú seas. Si tú no existieras, ya la vida no tendría sentido para mí. Es así, es un hilo bien fuerte. Bueno, pues este chico no tenía a nadie, no tenía a nadie. Y entonces está, dice, decía Erick Fromm, y el que no tiene a nadie, está al borde del suicidio, o de graves enfermedades mentales. El otro estaba en enfermedades mentales. Y a este, recordando a Erick Fromm, le digo yo, oye, ¿y tú has pensado alguna vez en el suicidio? Cuando él se presentaba así, que no tenía a nadie. Dice, muchas. Digo, pero no te has suicidado, porque estás aquí. Dice, no, para no darle el gusto a los que no me pueden ver. O sea, el tío no se suicidaba para fastidiar, comprende, una cosa impresionante. Y ya le pregunté yo, ¿y tú, ¿matarías a otro? Dice, si me dan dinero, sí. Si me dan dinero, pongo yo, en el momento que haya más gente en el corte inglés, pongo una bomba, se mueren 200 como si se muera en 300, me da igual. A nadie le importa de mí, a mí no me importa de nadie. Es terrible esa sensación, ¿ves? Hay que formar personas. Ser persona es relacionarse. Pero decía, todavía insistía Eric Fromm, hay que relacionarse bien. Es decir, que no sea ni una relación sádica, ni una relación masoquista. Porque tenemos tantas ganas de relacionarnos que a veces dejamos que otro nos domine para tener por lo menos alguien que nos proteja, como que nos quiera. Y entonces no somos amigos, somos esclavos. Y también pasa lo contrario. El sadismo es tener a otro dominado. Y lo hago no mi amigo, sino mi esclavo. Y lo maltrato, tal, pero tengo una relación así falsa, una relación que no es de verdadera amistad. La única verdadera relación es el amor, la amistad. Él recuerda los tres tipos de amor que hay, que todos conocemos. El amor de familia, en el que nacemos, entre padres, hijos, hermanos, el amor de pareja, que es el que se suele llamar amor cuando no se pone otro adjetivo, y el amor de amigos, de amistad. Y dice muy sutilmente, Eric Fromm, dice, el amor de amistad, tiene que estar presente en los tres, por supuesto, en el de amistad, pero también en la familia. Si en la familia no somos amigos, los hermanos, no somos amigos con los padres, esa familia pronto se digrega. Cada uno va a trabajar a lo suyo. no solamente se digrega, sino que a veces se enfrenta por tontería, por dinero, por una cosa pequeña, a veces un disgusto porque dijo tal cosa de mí y yo eso no se lo perdono. Y vemos tonterías así. Yo me río con unos que conozco en Madrid, son dos hermanos, los conozco hace tiempo, están muy bien económicamente los dos, y están disgustados por un sofá, por un sofá. Y dicen, pero ¿será posible? Y no se hablan. Yo cada vez que los veo, ¿qué? ¿Has antepuesto ya a tu hermano al sofá o tu hermana al sofá? No, no porque es un egoísta, ¿sabes? Porque cuando él iba a casa de sus padres, cuando vivían los padres, después de comer, se echaba allí en un sofá que había, antiguo, grande, y el padre le dijo un día, ¿te gusta el sofá, verdad? Y él dijo, sí, sí, es muy cómodo. Dice, cuando yo me muera, el sofá para ti. Pero claro, se murieron los padres, hicieron lotes, tienen dinero, tienen unas tierras en Extremadura también. Y en el lote que entró el sofá, como elegía ella primero, porque era la mayor, no sé si por fastidiarlo o porque le gustaba más, eligió el lote donde iba el sofá. Y entonces el otro le dijo, hombre, déjame el sofá, que dijo papá que fuera para mí. Y yo te dedico, no, no, eso me ha tocado a mí, para mí. Y no se lo ha dado. Y yo le digo, pero hombre, cómprate cinco sofás si tú quieres. Pero qué vale más, un sofá, una hermana, va a perder a la hermana para siempre por un sofá. Así somos. Cuando no hay amistad, eso se rompe pronto. De modo que tiene que haber amistad en la amistad, en la familia y también en la pareja. es muy importante, ustedes lo saben por experiencia. Si no es nada más que atractivo, hay un tiempo que ahora dicen los expertos en el cerebro que dura de dos años a dos años y medio en que la gente enamorada empieza a segregar una especie de anfetamina que se llama la fea. El nombre es un poco feo, pero es la fea porque es una feniletilamida. Y eso dura dos años, dos años y medio. Ustedes han visto a la gente enamorada, le brillan los ojos, se ríen por todo, están alegres, es como si hubieran tomado unas copas, una cosa, están así animados. Eso dura dos años, dos años y medio, después se pasa y lo que se empieza a fabricar son endorfinas que da tranquilidad estar con el otro y eso ya dura hasta la muerte. Da gusto ver a esos viejitos que se quieren cogidos de la mano, cómo se relacionan. Ya eso dura para siempre. Hay algunos que al cesar la anfetamina, pues entonces ya se me pasó el amor, hay que buscar a otro, hay que buscar a otro. Pero si no hay nada más que eso, dura poco, tiene que haber verdadera amistad, entenderse, quererlo consultar todo con ella, con él. Como decía muy bien Schopenhauer, el famoso filósofo un poco pesimista alemán, decía, antes de casarte ¿has pensado si tienes para 50 años de conversación? Está muy bien dicho. Es decir, antes de casarte has pensado si eres amigo de esa persona, de esa mujer o eres amiga de ese hombre. Si sois amigos tenéis para 50 años y para 100 o los amigos nunca falta. Tú ves a un amigo esta mañana y dices, oye, pues ahora vamos a un curso tal y cual. Parece que no hace tanto frío como el otro día. Lo ves después por la tarde le cuentan lo que te ha pasado durante el día y nos dice, todo lo que tenía que decirte ya te lo dije esta mañana. No, siempre hay, siempre hay temas y mañana y pasado con los amigos siempre. Si no es amigo se acaba la conversación pronto. ¿Tiene usted estos zapatos en negro? No, no los tengo. Pues adiós, ya que te voy a decir. Ahora, si eres amigo y estás contento aquí, contenta con el trabajo, te tienen mucho tiempo de pie, te pagan bien, ya tienen materia porque es amigo. De modo que hay que ser amigos, hay que ser amigos. Esa es la verdadera relación en la familia, en la pareja y en la amistad. El amor, la amistad, el ser amigo. Eso es lo que hay que enseñar para enseñar a la gente a relacionarse. Eso mismo, dando un salto, ha insistido mucho Goleman en su segundo libro, su tercer libro, perdón, Goleman, el famoso de la inteligencia emocional, tuvo un éxito tremendo, se traduce a todas las lenguas y después de eso publicó un segundo que yo les recomiendo a ustedes encarecidamente, que no se lo lean porque es malísimo, un libro horroroso, que se llama La inteligencia emocional en la práctica. Eso es culpa de la editorial. Como han tenido tanto éxito, cualquier cosa que usted tenga ahí encima de la mesa, una entrevista, algo, porque ahora ya con el nombre de Goleman se vende todo y publicó un libro horroroso de entrevistas, de cómo ganar dinero, de cosas que decían los presidentes de empresas, sin pie ni cabeza, el libro. Se desprestigia, ganaría dinero, pero se desprestigia, es una pena que hiciera. Yo creo que no lo escribió él, lo escribió o la secretaria o el portero de su casa, no sé quién, pero horroroso. Y cambio ahora, después de varios años, ha escrito otro muy bueno que se llama La inteligencia social. ella incorpora todo lo que se ha estudiado sobre el cerebro, que es uno de los temas de estudio más interesantes actualmente. Y entonces él dice lo mismo que decía Fromm por su práctica psiquiátrica, ahora ya lo sabe por la tecnología moderna, que nuestro cerebro está hecho para comunicarse. Y la persona que no se comunica es porque tiene el cerebro enfermo o termina con el cerebro enfermo. Es igual que lo que decía Fromm aplicado desde otro punto de vista. De modo que Fromm y Goleman insisten en lo mismo que decía Aristóteles, que el hombre es un ser que se relaciona y si no nos relacionamos terminamos enfermos o en el suicidio, una cosa muy grave. Esta dificultad de aprender a relacionarnos se dificulta ahora más, algo le han insistido, le han aquí apuntado en la presentación, en la sociedad actual sin querer decir que todo está mal, hay cosas que están muy bien. La posmodernidad, la modernidad estaba muy segura de que todo se explicaba muy bien matemáticamente, todo, la física, y la posmodernidad ha traído una insistencia en la persona que tiene cosas muy positivas, la importancia de la persona, de toda persona, por pobre que sea, por ignorante que sea, por minús válido que sea, la igualdad entre el hombre y la mujer, todo lo que han dicho los grandes, la declaración de los derechos humanos, todo eso ha sido un adelanto grandísimo con la persona, pero hemos caído, según dice Bruckner, Bruckner tiene un libro precioso que se llama La tentación de la inocencia, La tentación de la inocencia, dice que el posmodernismo ha derivado hacia un narcisismo, un nuevo narcisismo, en que cada uno nos hemos hecho muy individualistas, muy egoístas, muy niños, que la mentalidad actual del adulto es de niño, de niño que quiere todo y lo quiere ya, y si no se lo dan se pone furioso, y quiere pegar patada y destruir al que no se lo da desde pequeñito, pues así estamos hasta mayores. Entonces, esa tentación de la inocencia, en el mal sentido de la inocencia, de hacernos niños, no como decía el Evangelio, hacernos inocentes, sino hacernos egoístas, caprichosos, eso es una cosa que tiene, ha derivado, dice Bruckner, los grandes ideales que proponía la filosofía, que Freud los concretaba en el amor y el trabajo, decía que era los grandes ideales de la persona, amor para relacionarnos entre nosotros y trabajo para relacionarnos con la naturaleza, pues dice, ahora son consumo y diversión, los dos grandes ideales, consumo y diversión, tener cosas, tener, 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 lo último que sale, sea como sea, me haga falta o no me haga falta y divertirme, me decía hace poco un universitario en Granada, le digo, bueno, ¿qué te parece? ya pasó el primer trimestre, que tú, ¿cómo ves el curso? Y dice, hombre, el curso es una serie de fiestas interrumpidas a veces desagradablemente por alguna clase, porque para él el curso era una serie de fiestas, toda la semana, viernes, sábado y domingo y después fiestas de Navidad, fiestas de Carnaval, fiestas de Semana Santa, fiestas de ver, todo fiesta, la diversión y el consumo, consumir. En una, en una sucursal del corte inglés, piden estas Navidades, tenían puesto un pedestal con, con terciopelo rojo, como había visto una vez en Berlín, también puesto un anillo, así un anillo de diamante que no sé cuántos millones valía, puesto así solo en una joyería con una luz, pues así tenían puesta una botella de whisky en el corte inglés y le digo yo a la chica, oye, pero esto porque dice, mire usted el precio, veo el precio dos mil trescientos euros, una botellita de whisky, dos mil trescientos euros, pero esto qué, dice, si es que es de finales del siglo XVIII, digo, bueno, pero esto quién lo va a comprar para adornar, esto lo tendrán ustedes aquí de adorno, ¿no? Dice, ya hemos vendido seis o siete y tenemos siete o siete ocho pedidos más de empresas, de cosas del Estado, pagan con tarjeta que no es suya y luego se glorían con los demás, nos estamos bebiendo un whisky de dos mil trescientos euros, yo me veo un whisky de dos mil trescientos euros y me enfermo de pensar el dinero que nos estamos gastando aquí que mantiene una familia dos o tres meses, ¿no? Pero bueno, consumo, consumir y diversión, esos son los grandes ideales. Ante eso, la enseñanza, el formar personas que sepan relacionarse, pensar en los demás, se hace más difícil, evidentemente, y hay más violencia, más malestar entre los chicos que no aguantan, que no aguantan mucho tiempo quietos en clase, que se molestan porque no consiguen lo que quieren. Así que las dificultades para los enseñantes son muchas, pero no tenemos que autocompadecernos, sino que esto es un reto, un desafío, tenemos que responder. La finalidad es formar personas y para formar personas hay que enseñarles a relacionarse. Hasta ahí va la cosa clara, ¿no? Bueno, pues ahora les digo ahí en esa primera página que para explicar cómo nos tenemos que relacionar bien, ha habido esas cuatro oleadas, cuatro oleadas. En realidad la primera fue la última que pongo ahí, las habilidades sociales, pero entendida de una manera como dramatización, como ensayo, de cómo pedir un favor, cómo dar las gracias, cómo negociar, cómo pedir disculpas, pero era como un barniz, nada más, no llegaba al fondo. Hoy día se ha cambiado el concepto de habilidades sociales y se entiende de habilidad social como competencia social que vamos a ver, es decir, que ya requiere los tres primeros pasos que hay ahí y llegamos al cuarto. Por eso lo he puesto el cuarto actualmente. Si hubiera sido cronológicamente tenemos que ponerlo el primero, habilidades sociales, enseñar a la gente algunas de las habilidades más difíciles de pedir disculpas, de pedir un favor, de dar las gracias. Bueno, la primera oleada que les pongo ahí ha sido muy seriamente enseñar a pensar. Han insistido en que lo fundamental para relacionarse es que la persona piense, porque la instrucción, ellos dicen, viene después. Hoy día tienen los alumnos acceso a cualquier cosa que quieran saber por internet. Están grandes bibliotecas de universidades ya colgadas en la red. Pueden consultar lo que ellos quieran, pueden aprender lo que ellos quieran, pero lo que no les va a enseñar internet es hacer personas. Por lo tanto, lo primero que necesitan es pensar cómo digerir esa cantidad enorme de información que hay, cómo hacer que los chicos, que los alumnos no se conviertan en brutos enciclopédicos, dicen en algunos sitios, ¿no? Que sabe de todo pero es un bruto, no es una persona, sino que sea una persona que después sea capaz de llegar a los conocimientos que necesite para su desarrollo. Entonces, primera oleada, enseñar a pensar. El eslogan es el que les pongo a ustedes ahí en cursiva, la escuela del siglo XXI será la escuela de enseñar a pensar, es lo que tenemos que hacer, enseñar a pensar. Yo estoy de acuerdo con esta ola en que esto es lo primero, no estoy de acuerdo en que esto sea lo único. esta ola es una ola optimista, caían en el mismo error bueno, sereno de Sócrates, ese hombre tan inteligente pero al mismo tiempo tan bueno e ingenuo que decía que todo el que procede mal es por ignorancia, que cuando a uno se le enseña ya todos proceden bien, creía el hombre de verdad en la educación, ¿no? Sócrates, pero eso no es verdad, como ustedes saben, hay gente inteligente, hay gente que sabe perfectamente los efectos de la droga, algunos que son médicos y saben mejor que nosotros el efecto de una droga físicamente y después económicamente y en la familia y sin embargo se meten en la droga. ¿Por qué? Porque las pasiones, las emociones hacen que esa cabeza no funcione, no sea la que rige ahí. De modo que estoy de acuerdo en que hay que pensar, pero no en que sólo hay que pensar, sino después hace falta también controlar las emociones y tener algunos valores morales básicos. Todas las oleadas tienen razón en cuanto parte de la educación, no en cuanto sea eso únicamente la educación de una persona. Creo que está claro. Bueno, pues hay que pensar. Decía el gran poeta español Antonio Machado que de diez cabezas de españoles una piensa y nueve embisten. Bueno, es una diríamos una estadística bastante pesimista de don Antonio que era pesimista como sabemos un gran poeta pero pesimista se ve que habría tenido algún encuentro con alguien cuando escribió esa máxima suya proverbios y cantares. Ahí está. De cada diez cabezas nueve embisten ni una piensa. Si fuera eso sería terrible. En un instituto de quinientos alumnos cuatrocientos cincuenta embistirían y a ver quién puede con eso. Ni los geos han tenido que meter en Francia han tenido que meter el año pasado y ahora otra vez este año en un instituto de Marsella han tenido que meter a los geos a las fuerzas especiales porque se mataban, llevaban armas, se peleaban en el patio, violaron a las chicas, en fin, un desastre tremendo. Pero que uno piensa y no embisten no es verdad, pero que hay algunos que embisten porque no piensan eso sí es verdad. Son unos cuantos, pero en un instituto de quinientos, seis o siete que embisten te distorsionan todo el instituto y lo mismo con los niños pequeños cuando embisten y no quieren pensar. Lo primero es pensar, estamos de acuerdo. Ha habido esos programas, no me voy a tener muchos, seguramente los conocen ustedes, el programa de filosofía en el aula de Matthew Lippman, este es muy interesante, enseñar a los chicos a pensar, no aprender filosofía que sería matarlos tan pequeñitos, es desde los ocho años, sirve este programa hasta los dieciocho, muy interesante. Hay algo también de moral en ese programa, de hacer pensar, hacer pensar. Me decía un profesor que lleva esto desde hace años ya y me decía la pregunta más difícil porque es para que se hagan preguntas, las primeras preguntas de los chicos son cosmológicas, ¿por qué hay día y noche? ¿por qué hay invierno y verano? Luego ya pregunta más filosófica, ¿por qué hay hombres y mujeres? Podría ser la reproducción de otra manera, ¿por qué hay ricos y pobres? A ver, ¿cómo se le contesta eso? Y dice, la más difícil me la hizo un chico de nueve años que me dice, profe, ¿el ser humano no tiene memoria? Y yo le dije, hombre, claro que tiene memoria, por eso aprendemos matemática, aprendemos inglés, claro que tiene memoria. Y dice, entonces, ¿por qué hay guerras? ¿por qué hay guerras? ¿no han visto las casas quemadas, los hombres muertos, las mujeres llorando, los niños huérfanos, ¿por qué lo hacen otra vez? El chiquillo tenía razón, era un tío listo, ¿eh? Bastaría una guerra para que ya no hiciéramos más, porque realmente hay que buscar soluciones por diálogo, por tribunales, por lo que sea, pero de ninguna manera, por destrozarnos de esa manera. Bien, de modo que la filosofía en el aula de Matthew Lindman. Después, el programa, el PEI famoso de Feuerstein en Israel. Este es un profesor judío de Tel Aviv, y es una de las grandes cabezas dentro de la psicología en el desarrollo en el desarrollo de la inteligencia. Sobre todo, el PEI sirve para aprender a aprender todas las cosas que hacen falta para comprender que es lo importante, hacer un resumen, relacionar una cosa con otra. Es muy interesante el PEI. Este, como ustedes saben, en España lo han llevado hace tiempo, hace años, los hermanos de la Salle en sus colegios han puesto este programa PEI. Me contaba uno en Barcelona hace poco que invitaron el verano pasado a Feuerstein para que viniera a un curso que ellos dan en Valencia y en Madrid cada año para los profesores que quieran. Y lo invitaron a que viniera y dijo que sí, que encantado, que hacía tiempo que no estaba por acá, que vendría, que claro, lo único que pedía era que le pagaran el viaje, la estancia y demás y luego que le dieran lo equivalente a 10 millones de pesetas. Claro, eso no lo digo porque el pobre sea judío ni nada de eso, sino que es una gran cabeza y claro, pues tiene un caché tremendo, ¿no? Y entonces los hermanos le dijeron, bueno, pues otro verano, otro verano lo dejaremos para otro verano. Este es el PEI, famoso, Programa de Enriquecimiento Instrumental. Después está lo que ha contribuido de Bono. De Bono es un hombre muy agradable, muy simpático, como dice el apellido es de origen italiano, aunque él es norteamericano ya de varias generaciones, pero tiene todavía la gracia esa italiana, rápida. Yo lo encontré una vez y le digo, profesor, lo encontré en Londres, profesor, ya no va usted a la universidad. Dice, no, ya prácticamente creo que voy a extender mi excedencia hasta que me jubile. ¿Por qué? Dice, porque es que la empresa está dando cursos a empresarios en vez de dar clases. Dice, es que la empresa paga mejor, ¿sabe? Digo, bueno, pues, mafioso italiano no es, pero tonto tampoco, desde luego el tío. Bueno, este tiene cosas muy interesantes, su gran descubrimiento es el pensamiento lateral, es pensar de una manera distinta a lo primero que se le ocurre. ¿Se te ocurre ir por ahí? Pues no, tira para otro lado a ver si descubres cosas. Él ha hecho reflexionar, dicen que ha tenido mucha influencia en el desarrollo de energías alternativas de la organización de la empresa. No es que él sea físico ni nada, pero les pregunta por qué tiene que ser siempre el coche así con gasolina, no habría otra manera de hacerlo. ¿Por qué vamos a tener que conseguir la electricidad por medio de carburantes fósiles? ¿Por qué? Y que se pregunten, ¿ves? Que se hagan ellos preguntas. ¿Habrán oído ustedes alguna de sus historias que están en su libro de Aprender a Pensar y eso? Cuando él les propone a un grupo, aquí estuvo hace dos veranos, estuvo en Madrid y un curso durante todo el mes de julio a unos 25 jóvenes empresarios de la grande empresa esta de gas, de no sé qué, de esa tal, y les propone problemas como este. Don Fulano de tal es un alto ejecutivo, un alto dirigente de una gran empresa. Toda la mañana sale de su casa coge el coche que lo tiene en el sótano de la misma casa, se va a la empresa, deja allí el coche que tiene también aparcamiento, pasa el día, come en la cafetería y a las 5 se vuelve a su casa, deja el coche y aquí viene ahora lo raro. Sube en el ascensor, él vive en el piso 16 pero se baja siempre en el piso 12, cuatro pisos antes y los últimos cuatro pisos los hace él por la escalera andando. Una rareza, pero tenemos eso. Pero es que aumenta la rareza que es que cuando llueve se suben en el ascensor hasta el piso 16. ¿Por qué es esto? Les deja tres minutos para pensar, no sé lo que ustedes estarán pensando pero siempre sale algún empresario joven que dice hombre que es un alto ejecutivo, no tiene tiempo para hacer ejercicio, entonces pues todos los días por lo menos cuatro pisos se lo sube que son 10 minutos o 15 subiendo escaleras que dicen que es muy bueno para el corazón y lo hace. Bueno, hace ejercicio y el día que llueve ¿por qué no lo hace? Ah, porque a lo mejor se ha mojado los pies o hace frío y pasa del ejercicio y entonces se sube a su casa. Bueno, una explicación posible. ¿Se te ocurre otra? ¿Lateral? No. A mí se me ocurre otra. Que te he dicho que es un alto ejecutivo, ¿verdad? Que es un alto ejecutivo pero él es muy bajito. Entonces la ristra de botones que hay en el ascensor él no alcanza nada más que hasta el 12. empinándose llega al 12 y ya se tiene que bajar y terminar de subir. Pero cuando llueve tiene paraguas y con el paraguas le da al 16 y se sube hasta su casa. Bueno, esta es una cosa así divertida pero profunda, seria. Ha escrito otro libro que se llama La Lógica Fluida que es muy interesante, ¿no? Y también lo de seis sombreros para pensar ojalá lo usáramos nosotros en nuestras reuniones. Es magnífico para reuniones de grupo, de empresa, de claustro, de profesores. Bueno, este es de bono. Después les insisto en la contribución que ha hecho a esta línea de pensar Howard Garner. Garner es profesor de psicología educativa en Harvard, la gran universidad de Harvard. Ha estado varias veces aquí, yo lo he visto en Barcelona, lo he visto en Almería, curiosamente en un congreso que hubo de psicología educativa. es un hombre cordial, interesantísimo, muy inteligente. Algunos lo consideran el número uno ahora mismo en inteligencia, en el tema de la inteligencia. Él ha desarrollado la teoría de que hay ocho inteligencias distintas y que las tienen ustedes en la siguiente fotocopia. Se las he puesto para que las recuerden, seguramente ya lo han leído ustedes. En la bibliografía tienen los datos de sus libros y es muy interesante. No dice que la misma inteligencia tiene varios aspectos, sino que son distintas inteligencias en distintas partes del cerebro y que lo normal, se lo digo por si ustedes piensan, ¿cuál tengo yo? Pues dice que lo normal es tener tres o cuatro más desarrolladas y cuatro o cinco menos desarrolladas y que lo que habría que hacer con cada uno es desarrollarle las que tiene para esa riqueza enorme conseguirla para una región, para una nación, para la humanidad, que se desarrolle las grandes inteligencias, no meterlos a todos por lengua y matemáticas que es lo que estamos haciendo ahora. Lingüística y matemáticas que son dos inteligencias, pero hay otras seis igualmente importantes que esas. Él se enfada mucho y dice, bueno, pero es que las dos son importantes, son iguales todas, son iguales todas y luego a lo mejor va a ganar mucho más dinero un deportista que un profesor de la universidad y eso es verdad, lo estamos viendo, ¿no? Y hace falta la inteligencia de relacionarse que es fundamental para todos. Bueno, ahí las tienen ustedes. La definición de él es un potencial genético que luego se desarrollará con la educación. Es ecléctico, las dos cosas, que ya esté ahí la inteligencia en ese niño y esa niña y después la educación. Si no, si no lo tiene, pues por mucho que nos empeñemos hay padres que dicen, no, esta niña tiene que estudiar música al conservatorio. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta mucho la música, pero si la niña lo que tiene es una capacidad de pintura o de otra cosa distinta, ¿por qué la vas a meter en la música? Si no tiene, como decían los antiguos, con natura non dat, salmantica non prestat, ¿no? Lo que ya no tiene por naturaleza no lo consigue aunque vaya a Salamanca, que era la gran universidad antigua desde 1200, ¿no? Primero que lo tenga y después desarrollarlo. En lo de desarrollarlo, él insiste, dice, por ejemplo, ¿cuántos Mozart y cuántos Beethoven no habremos perdido en África a lo largo de los siglos? Tiene razón. Estadísticamente habrá habido Mozart y Beethoven en África que se han perdido porque, claro, si le enseñan a tocar un tambor de piel de cabra pero no tienen instrumentos ni tienen grandes orquestas. Y nada, a Mozart, que era un genio, lo llevaron de ocho años a la corte del emperador de Austria y le enseñaron los mejores músicos de aquel tiempo, Salieri, los mejores músicos le enseñaron a componer y el contrapunto y todo lo más difícil de la música hizo su primera sinfonía antes de cumplir los nueve años y Miguel Ángel el gran escultor y pintor tuvo de maestro a los mejores artistas del Renacimiento italiano y Velázquez estuvo a Pacheco el Viejo en Sevilla y luego estuvo también a los italianos cuando se fue a Roma hace falta. Cuando él decía esto yo pensaba ¿cuántos han perdido en África y cuántos habrán perdido aquí también? La mejor gente que tenía una capacidad enorme le hemos obligado a ser campesino a ser pescador a conducir un camión y se ha perdido ahí una inteligencia grandísima por tanto las dos cosas lo genético y después la educación y entonces en ese con esa definición que es tener la capacidad genética desarrollada por la educación para hacer cosas nuevas y solucionar problemas eso es la inteligencia no crear problemas que algunos los crean los profesores en el claustro no, no solucionar problemas problemas vienen solo hay que solucionar entonces hay ocho inteligencias que son las que tienen ustedes ahí y creo que están muy claras no me voy a detener mucho la lingüística la capacidad de hablar su lengua materna se refiere él o sus dos lenguas si el chico o la chica son bilingües pues la lengua materna no aprendida después del libro sino aprendida por oído saber usarla ustedes saben que hay niños pequeños de siete años que hablan muy bien perfectamente lo que quieren decir no, yo voy al colegio todos los días indicativo no, cuando yo vaya a ver a mi abuelo subjuntivo no, yo quisiera eso y real pero mi padre no me lo compra y habla y hay gente de 20, 30, 40 años que habla muy mal en la cárcel era y algunos es que no lo entendía no entendía no acababan las frases una pronunciación espantosa una cosa de muchas palabras gruesas pero poco contenido bueno lingüística la lógico-matemática es la inteligencia abstracta que está también en el hemisferio izquierdo la lingüística está sobre el oído izquierdo y la otra la parte alta del del hemisferio izquierdo abstracta los niños pequeños no la tienen pero después la desarrollan la capacidad matemática ustedes habrán visto niños muy pequeños yo me reía con un amigo que me dice oye yo te oí en una conferencia que los niños pequeños no tienen inteligencia matemática digo si no lo digo yo lo dice Piaget lo dice la psicología evolutiva dice pues ahora verás mi nieto ahora verás mi nieto no tiene todavía 3 años va a ver si sabe hacer operaciones matemáticas le dice Juan tú tienes 4 chocolatinas y tu hermano Miguel te quita 2 y se las come ¿cuántas te quedan? dice chiquillo 2 dice vaya ¿sabe hacer operaciones matemáticas o no? ya no le quise decir es que el abuelo ha hecho trampa porque te ha hecho una cosa concreta 4 chocolatinas le digo oye que tío maldito eres con razón te quiere tanto tu abuelo mira yo tengo que hacer una operación parecida y no sé cómo hacerla a ver si tú me puedes ayudar ¿cuánto es 5 menos 3? 5 menos 3 la misma operación y se me queda el chiquillo mirando y dice ¿5 qué? 5 no es nada comprende 5 5 que el abuelo hablaba bien y decía chocolatina o naranja o silla pero 5 que hay que desarrollar ese pensamiento abstracto y después cambiar los números por letras en el álgebra A más B menos raíz cuadrada de C esto que es esto es chino el que no tiene pensamiento abstracto le cuesta muchísimo y a algunos toda su vida la matemática y la ciencia son las dos en las dos que hemos fundamentado nuestro sistema educativo no se sabe bien por qué porque empezó así la escuela como cosa de enseñar y lo primero que había que enseñar era a leer y a escribir y las cuentas pues por ahí ha quedado esa marca la espacial es el situarse en el espacio hacerse un mapa del espacio orientarse y es la necesaria para la pintura la escultura las artes plásticas tener esta hay gente que ve la pintura en su cabeza la cinética es saber utilizar el cuerpo en la llama también hablando siempre la llama corporal escribiendo la llama cinética es lo mismo hay gente que usa las manos muy bien que son nuestro gran instrumento hay gente que usa las manos y te destroza cualquier cosa te voy a arreglar eso y no se lo des porque lo rompe hay gente que anda bien que corre bien hay gente que lo ves correr y se se cae va a tropezar el sol un pie con otro hay futbolistas que son una maravilla y burlan a otros que son también muy incapaces muy inteligentes y los burlan y hay otros en cambio que pierden la pelota siempre no tienen gracia para eso esa es una inteligencia importante la cinética la musical todos sabemos lo que es hay gente que la tiene gente que no la tiene a la que la tiene a la que hay que desarrollársela la natural o ecológica es la sintonía con la naturaleza no humana con los animales y con los árboles las plantas el mar los montes me contaba una directora de instituto aquí en Bilbao hace un par de años que tiene una chica muy inteligente ecológicamente dice que le dijo tienen un perro grande no le digo de qué instituto y tal pero lo contó la señora yendo en el coche cuando íbamos a dar el curso que tiene un perro grande que el perro es muy amigo de la niña y nada cuando vuelve del colegio el perro se vuelve loco de alegría pero la niña dice quieto siéntate el perro se sienta la obedece la quiere bueno pues dice un día me dijo mami fulanita una amiga tiene una gata y ha tenido gatito y entonces me va a regalar uno y dice yo le dije me dijo la señora yo le dije ni se te ocurra traer un gatito aquí tú sabes cómo se llevan los perros y los gatos a muerte el perro grande cuando traiga el gatito y vea que tú quieres al gatito son celosos los perros le da un zarpazo al gato y lo destroza en dos segundos así que no traigas el gato no, no, no mami yo le voy a enseñar que no te lo traigas bueno dice insistió tanto que al final le dije bueno pues trate el gatito trate el gatito tú le enseñas a ver si eres capaz de enseñarle pero con una condición que cuando el perro mate al gato que va a ser en pocos minutos lo enterramos en el jardincito que tenemos y tú no lloras ah bueno, bueno pues no lloro venga y se trajo el gatito y se lo ponía en el hombro y entonces el perro ya quería estaba ya gruñendo y entonces le decía esta claro lo curioso sería el tono con que la chiquilla le decía tiene 10 años la niña le decía tú quieto que este gato es mi amigo como tú le hagas algo a este gato te va a enterar porque yo lo quiero tanto como a ti tienes que tú quererlo también y cuidarlo y el perro poco a poco parece que lo hipnotizaba o algo el perro se quedaba quieto y luego el gatito que estaba ya asustado decía tú no tengas miedo este es un fanfarrón no te va a hacer nada sabe que si te hace algo va a tener que verselas conmigo bueno dice cuál no sería mi sorpresa y si me hubiera gustado grabar esas sesiones pero cuál no que ya juegan el perro y el gato con una pelotita dice lo último que eso ya sí lo he fotografiado porque la ternura que me daba era el perro echado y el gato durmiendo con la cabeza apoyada sobre la panza del perro a lo mejor es que no son tan enemigos los gatos y los perros somos nosotros los que los asustamos unos contra otros pero el hecho de que esta chiquilla es genial en eso porque en otra el perro se impone y en dos minutos fuera de modo que inteligencia ecológica son gente que conoce los hongos los buenos los malos gente que conoce los árboles las plantas los pájaros todo eso verdadero ecologista y las dos últimas son las que nos interesan a nosotros para nuestra educación para educar personas la intrapersonal y la interpersonal intrapersonal es conocerse controlarse conocerse controlarse y motivarse y ese que tres verbos usa hay hay gente hay gente que no se conoce no sabe como es la habrá pasado a ustedes muchas veces una persona insoportable que fastidia todo lo de su casa y te dice yo como soy tan generoso yo como siempre estoy pensando en los demás yo como no pienso nunca en mí y yo lo que quiero es que los demás sean felices pero luego como me lo pagan y lo que está fastidiando y se cree que es un santo y lo que está es molestando a todo el mundo y al revés también gente muy buena que se cree no, no yo no hago nada yo no sé qué no, no hay que conocerse lo que uno es conocerse y los fallos y las virtudes después de eso controlarse gente que se conoce y no se controla eso ya tiene relación con lo que vamos a ver después de las emociones y motivarse saber motivarse que habrán visto los alumnos dan por muy una razón muy importante no hago eso porque no me apetece hombre no te apetece pero tienes que hacerlo no, es que no ahora no me apetece no, no tengo ganas ya eso es fundamental desde los niños pequeños me decía un pediatra amigo mío riendo más dice ¿tú sabes cuál es la primera palabra que aprenden ahora los niños? digo hombre me imagino que los de siempre papá, mamá dice no, no ahora lo primero que aprenden es no me da la gana no me da la gana eso es lo primero los niños cuando le dicen alguna cosa lo decían broma como es natural pero saber motivarse que yo aunque no tengo gana tengo que hacer esto no como me decía un gitano en Almería donde yo vivo ahora me reía con él un patriarca de estos antiguos que quedan y me decía mire usted don Manuel es que los gitanos no servimos para trabajar en una fábrica o en un taller y yo le decía hombre ¿cómo que nos sirven ustedes? igual que nosotros o más que los payos si ustedes son más listos que nosotros los payos son un tema listo dice no, no, no si no es cuestión de inteligencia si no es que mire usted es que para trabajar en una fábrica o en un taller hace falta tener un horario ¿no? hombre claro dice de 9 a 1 y de 4 a 7 por ejemplo claro por ejemplo dice y como para trabajar me decía con un acento andaluz muy grande como para trabajar hay que estar muy desesperado uno uno no va a estar desesperado todos los días de 9 a 1 y de 4 a 7 era una filosofía bastante clara estar desesperado porque claro es difícil pero muchos de nuestros alumnos también no trabajan hasta que están desesperados hasta que ya ven el examen o lo que sea bueno saber motivarse eso es una inteligencia muy importante dentro de la toda la inteligencia de Garner la intrapersonal y la interpersonal es saber relacionarse con los demás ponerse en el lugar de los otros hay gente que lo tiene genéticamente que son simpáticos para relacionarse pero hay que educarlos porque también en el fondo tenemos mucho egoísmo y vamos a lo nuestro y violencia y aspereza ¿no? ponerse en el lugar del otro entenderlo ayudarle a motivarse eso es la inteligencia interpersonal ¿está claro? esas son esas son las ocho inteligencias fíjense las consecuencias que yo le pongo ahí al final como reflexión es que no podemos decir de nadie que no sirve para nada a mí me da pena oír a algunos profesores ese niño es un desastre esa niña no sirve nada más que para molestar no va a conseguir nunca nada no tendrá la inteligencia lingüística y matemática pero tendrá otra a lo mejor es muy hábil para cosas manuales o para deporte o para pintura o para lo que sea cada uno sirve y tiene sus capacidades todo el mundo tiene hombre no sé que sea un disminuido psíquico pero tiene aún ellos también tienen sus capacidades ¿ves? entonces todos servimos para algo no digamos ese no sirve para nada y después otra consecuencia que saca él es que la educación en el futuro debería ser esa es su gran cruzada que debía ser clases pequeñas de 7 u 8 alumnos no nos vendría mal eso clases de 7 u 8 alumnos que tengan las mismas inteligencias para desarrollárselas y se le da también lo otro como cultura general inglés historia matemática pero que lo suyo fundamental es lo que ocupe el horario y que se desarrolle entonces tendríamos gente muy valiosa bueno no sé cuándo vendrá esto esto está todavía discutido hace poco me mandó la editorial de Esclé de aquí de Bilbao me mandaron un libro para que yo le diera mi parecer sobre si valía la pena publicarse o no es una pregunta difícil porque claro tú dices al pobre autor que se ha matado escribiendo este libro cuando lo imprimes en la impresora del ordenador te sale ahí y era contradiciendo a Gartner y luego al final estaba de acuerdo con Gartner porque decía que hay una sola inteligencia y decía hay inteligencia una y múltiple así se llamaba bueno que hay una pero que tiene múltiples aspectos al final viene a decir lo mismo pasa que Gartner es más radical y dice que son ocho inteligencias distintas y se puede tener una y se puede perder una por ejemplo por una hemiplegia o por un golpe o por un accidente entonces puedes perder la del habla o puedes perder pero tienes las otras bueno esto está todavía discutido es una teoría hasta que sea hasta que sea aceptado por todos los psicólogos la teoría de la evolución todavía una teoría digo de paso bueno pues cuando se imponga yo creo que va a tener efecto interesante en la educación grupos pequeños homogéneos y enseñarle a desarrollar lo que tiene y no meterle lo que nosotros queremos de la nueva matemática bueno vuelven otra vez a la página primera rápidamente después de eso les digo unos libros que hay que se han hecho muy famosos que han vendido en estos últimos años parecido con esa idea de pensar pensar pero se vio que pensar no basta porque yo puedo saber muy bien lo que tengo que hacer y hacer lo contrario lo que decíamos de las drogas y en pequeño sin irnos al mundo de las drogas nos pasa a todos nosotros tú estás discutiendo con una persona que quieres con tu pareja con tus padres con un hermano con quien sea estás discutiendo y se te ocurre decirle una cosa que sabes que le va a molestar una cosa hiriente algo de él de su familia de algo que pasó que ya está olvidado pero tú no lo has olvidado de pronto te acuerdas y te dice tu cabeza no se lo digas no se lo digas que va a haber un lío no se lo digas pero en el momento de la rabia se lo dice se forma el follón la discusión la grito ¿para qué se lo has dicho? si sabías que no se lo debías decir ¿por qué? porque el momento de la ira te ha dominado la emoción hay emociones fortísimas la ira el odio el miedo que nos paraliza la depresión está siendo una verdadera plaga el último dato de los colegios de psicólogos de España es que la depresión está afectando al 25% de las mujeres episodios de depresión durante el año unos días no un día malo lo tenemos todos pero varios días mal hundidos al 25% de las mujeres y al 12% de los varones una de cada cuatro y uno de cada ocho esto ya esto sí que es una plaga y no la la famosa gripe A que nos vendieron para comprar la vacuna y eso esto es una cosa seria y a ver cómo se domina eso a ver cómo se consigue salir de la depresión tenemos que pensarlo seriamente ¿ves? las emociones nos dominan entonces vino a llamar la atención el libro famoso que ya les he citado de Goleman de Daniel Goleman que es psicólogo hizo la tesis doctoral con Gartner y es periodista también escribe muy bien escribía en el suplemento literario científico del New York Times durante años sobre las novedades psicológicas y escribió ese libro famoso de la inteligencia emocional que se ha impuesto esa no le gustaba mucho a Gartner porque decía que las emociones van por un lado y la inteligencia por otro pero bueno la mezcla esa es lo que ha acogido ha sido las dos últimas inteligencias de su maestro Gartner la intrapersonal y la interpersonal y le ha llamado inteligencia emocional bueno está muy bien ese impuesto hay máster yo mismo participo en un máster de inteligencia emocional en la Universidad de Barcelona todos los años y ha tenido una acogida muy grande porque la importancia de las emociones es enorme en nosotros al final lo que nos mueve son las emociones si no tenemos emociones pues para decidir solamente por la cabeza es dificilísimo nadie se casaría nadie se metería en un gasto importante todo al final la emoción es la que decide pero tiene que estar controlada siempre por la cabeza educación emocional bueno después se vio que no bastaba con pensar y con controlar las emociones sino que hace falta también algunos valores morales decía el profesor Robert Ross que es uno de los grandes especialistas de delincuencia juvenil que hay en el mundo es profesor de la Universidad de Ottawa en el Canadá yo he trabajado con él es un hombre interesantísimo ameno divertido y muy sabio y decía él que si a un delincuente les enseñamos habilidades habilidades sociales habilidades cognitivas pero a un delincuente sigue siendo delincuente dice pues tenemos un delincuente hábil enseñamos habilidades un delincuente hábil mientras no deje de ser delincuente pues un delincuente yo estoy harto de decirlo a los directores y a los psicólogos en la cárcel en las varias cárceles donde he ido a trabajar o a enseñar el tema mira si una persona que es analfabeto le enseñáis a leer y a escribir en la cárcel me parece muy bien pero si solamente le enseñáis eso entra un delincuente analfabeto y sale un delincuente alfabeto entra un delincuente sin oficio ni beneficio y sale un carpintero delincuente bueno algo hemos avanzado pero pero si sigue siendo delincuente tenemos un delincuente hábil incluso más peligroso que antes voy a contar una pequeña anécdota que me pasó a mí con el director de la cárcel de Tenerife una cárcel enorme tiene 2.900 presos y yo le estaba dando el curso mío que está también además de para los alumnos para los psicólogos y educadores de la cárcel y de centros de menores delincuentes este que se llama jóvenes y adultos con problemas de conducta lo tienen en la bibliografía bueno pues yo le estaba explicando a los psicólogos y me dice el director oye ¿tienes un momento? sí dice mira es que me ha llamado tu rector rector de la universidad que quiere que fulano un profesor de allí venga a dar un curso de habilidades sociales pero habilidades sociales como se entendían hace unos años como les he dicho los años 90 pedir un favor presentar una queja disculparse y si a ti que te parece digo a mí mal porque esta gente lo primero que tiene que hacer es pensar después tener controlada un poquito sus emociones y después tener algunos valores morales mientras no tengan eso son delincuentes entonces vas a tener delincuentes hábiles y dice bueno pues si tú lo dices nos viene y ya digo no 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 me echen la culpa a mí que yo no mando aquí lo que mandar es tú yo te digo mi parecer bueno bueno y me viene al día siguiente y dice he hablado con el rector y me insiste que tiene mucho interés en que venga porque están haciendo un trabajo o una tesis doctoral no sé qué digo bueno tú verás tú eres el director tú eres el que tiene que decidir entonces le hizo que viniera vino ese profesor quedaba muy bien aquello yo lo comparaba con un un barniz muy bonito tú le das un barniz a una mesa de madera sólida fuerte y queda estupenda pero le das barniz a una madera podrida y parece brillante pero te apoya esa parte no hay nada debajo pues eso es lo mismo si tenían antes el enseñar el pensar tenían antes el control de sus emociones y valores morales entonces dale el barniz de las habilidades sociales como se pide un favor como sea pero antes bueno vino y se lo dio ya eligió no quería no quería tener 20 porque decía que 20 ya era mucho para controlarlo y se lo dio a 18 eligió 18 con los funcionarios y le dio un curso de dos semanas dos horas al día de lunes a viernes 10 horas y el otro otras 10 20 horas de curso estaba bien ya 20 horas ¿qué pasó al terminar? pues que tenía 18 delincuentes hábiles no habían cambiado de delincuencia pero sabían cómo pedir un favor como una excusa como no sé cuánto y lo usaban para engañar a los compañeros a los funcionarios y al mismo director que no había hecho el cursillo y no sabía bien de qué iba y me dice el director a los pocos días oye ese compañero tuyo me ha creado unos problemas digo a mí no me eches la culpa que ya te dije yo que era mejor que no viniera y dice no no si no te he hecho la culpa es comentar porque aunque tú dijiste que no pero yo digo hombre viniendo de la universidad será algo bueno pero me ha creado un conflicto y yo muerto de risa digo que sí que conflicto te ha creado y dice mira antes por ejemplo había un problema con la comida que no suele haber porque le dan de comer muy bien para que no haya problema en realidad le dan muy bien de comer pero claro algún día me acuerdo un día que yo estaba allí y habían puesto empanadillas de atún que era uno de los platos favoritos le hacen una empanadilla así de grande no pequeñita de esas que venden ya prefabricadas sino el cocinero así y había hecho cinco por persona que no le cabían en el plato estaba bien pero uno que conocía al que repartía o amenazándolo no sé bien cómo consiguió 19 empanadillas en vez de cinco llevaba tres o cuatro platos uno encima de otro con sus empanadillas bueno otro que lo vio se llevó 11 otro ya al final de la cola los últimos que venían a servirse ya no había entonces le dieron chorizo le dieron mortadela no sé qué un lío una protesta dice había una protesta venían los tres representantes de los tres módulos en que está repartida la cárcel y venían y me decía perdonen ustedes tal como me lo contó el director la comida de esta cárcel es una mierda aquí y yo decía un momento ¿quién le ha dado a ustedes permiso para entrar? salgan ustedes fuera al pasillo toquen a mi puerta y cuando yo les diga que entren entran y entonces una vez que entran les digo que se sienten y se sientan y una vez que se han sentado me escuchan a mí ¿saben ustedes cuánto le está costando cada preso al Estado? es decir a los españoles que pagan Hacienda 42.000 euros 42.000 euros 7 millones de pesetas cuesta cada uno que es un dineral porque claro son los edificios la comida la luz el agua y los funcionarios todo el asuelto 42.000 euros al año le están costando a ustedes a los que están trabajando ahí fuera para que ustedes estén aquí todo el día tomando el sol en el patio así ahora ¿qué tienen ustedes que decir? si ya estaban más suaves no, la comida tal y cual no, pues si quieren les pondremos la carta les pondremos como si estuvieran ustedes en el hotel no sé qué me lia y tal y si ya los calmaba dice pero es que ahora llega me tocan a la puerta y le digo pase y si no si está usted ocupado venimos más tarde no, no, no ahora pase se sientan se siente y me dice uno usted no querrá que este centro penitenciario salga en los medios de comunicación como que no provee de comida adecuada a los internos ¿verdad? dice el tío me está amenazando me está amenazando ellos no pueden ir a la tele o a la prensa pero por su abogado que además muchos abogados les falta tiempo para eso encantados de decir se están quejando en la cárcel de que no comen siguiente paso que dan es el director se está metiendo el dinero en el bolsillo un lío dice ¿qué hago yo ahora con este tío? me está hablando tan finamente ¿qué hago yo? digo ¿te das cuenta de lo que yo te dije? ahí tiene un delincuente el tío ahora está utilizando eso para lo que a él le conviene no para tratar mejor con los demás sino para aprovecharse de los demás ¿ves? de modo que hace falta principios morales ya vamos a verlo enseguida principios morales es un poco algunos profesores tienen cierta dificultad porque dicen meternos así como en lo más interno de la persona y es verdad es que la educación tenemos que meternos es que eso corresponde a los padres sí, a los padres corresponde empezar hacer que el chico sea sincero que sea justo que no abuse de que él es más fuerte o de que él es más listo que tenga compasión con otro que tiene algún defecto que es sordo que es ciego que no ve que no va a ver ¿ve? hay que enseñarle desde el principio pero si no lo han enseñado los padres tenemos que empezar nosotros no hay que tener miedo es que si no tiene valores morales tenemos un delincuente hábil peligrosísimo no sé si vieron ustedes la tele hace un par de veranos detuvieron en Marbella al Alcacer el segundo gran traficante de armas del mundo un sirio es de Siria hay otro que el primero creo que es ruso y él decía allí le hacía una entrevista decía que que él había vendido armas a los judíos y a los palestinos al gobierno de Colombia y a las FARC en todas las guerrillas de África le vendía a las dos partes un tío listísimo inteligentísimo para moverse en ese mundo que no le den un tiro y lo mate un mundo muy peligroso y además contaba cómo manejaba las emociones de los demás dice le regalaba prácticamente por casi nada cinco tanques a uno porque era armamento pesado lo que vendía no era una pistolita cinco tanques entonces me iba al vecino y le decía mira fulanito tu vecino me ha comprado cinco tanques cuando menos te lo esperes te invade entonces ese que no tienen dinero para comer ni para escuelas ni para hospitales lo poco de que dinero que tenía me compra ocho tanques y dos aviones entonces me voy al otro y digo tu vecino me ha comprado ocho tanques y dos aviones entonces me compraba cuatro aviones endeudándose y los ponen a pelearse y a matarse no le importa pero él gana dinero lo que tienen ahora como ustedes saben en el Congo con el coltán famoso coltán es fundamental para los teléfonos móviles también para ordenadores dicen que el depósito que tiene el Congo que es el mayor depósito del mundo de coltán un compuesto del tantalio que si se lo compráramos a precio de mercado no así exageradamente no no a precio de mercado se pondría el Congo en dos o tres años a la altura económica de Francia o Alemania es un dineral lo que tienen allí y es suyo desde ellos de su tierra pues se lo están sacando gratis han hecho una guerra que ya llevan dos años peleando matándose uno a otro y les pagan les pagan con armas ya de desecho de Estados Unidos y de Rusia y se llevan el coltán y todo el mundo lo sabe y ahí está todos somos cómplices un poco porque todos tenemos teléfono móvil y tenemos ordenador pero es una cosa verdaderamente increíble ese tío piensa ese tío el Alcacer conoce las emociones humanas y las suyas pero ese tío lo que no tiene son valores morales ninguno le importa muy poco que se hayan ya ciento treinta y tantos mil muertos en la guerra pero si yo me enriquezco uno de los mayores millonarios del mundo bueno está claro entonces hacen falta las tres cosas yo lo único que quiero decir me parecen bien las oleadas pero no me parece bien que digan solo eso como una silla tiene cuatro patas es muy importante que una sea muy fuerte y la otra pero no que una sola pata pues se cae la silla hacen falta las cuatro y esa es la complejidad que tiene la educación eso es lo único duro que vamos a decir esta mañana pero luego decimos la parte buena que se puede enseñar en las cuatro cosas se pueden enseñar la cuarta las habilidades sociales tal como se entienden ahora es el resultado de las anteriores es saber relacionarse asertivamente no cayendo en los dos extremos de los que ya nos hablaba Freud y Fromm de la violencia o la pasividad son los dos extremos y mucha gente tiene claro que son las dos únicas posibilidades curioso como se ha metido eso entre alumnos y en padres de alumnos recuerdo que le oía a un padre de alumnos hablando con un profesor de instituto le dice ¿tú que le has dicho a mi niño que no dé patada en el recreo? y dice el profesor claro porque es un bruto se pone a jugar a fútbol y un día le va a partir la pierna a uno y como sigue así no le voy a dejar jugar y le dice el padre pero estaba yo delante lo oí no me lo cuenta dice el padre déjalo que dé patadas que este es un mundo muy competitivo y mejor que dé el patadas que no que se las den a él ¿ve? tiene claro que o da patadas o se las dan a él no ni deja que se las den ni las da el relacionarnos humanamente es ni masoquismo ni tampoco el sadismo hacerle daño al otro pero esos extremos los tienen claros ellos me acuerdo un día le había contado una anécdota de de risa un poco pero en el centro de menores de allí un chico muy violento tenía un póster muy bonito de su isla puesto allí al lado de la están allí presos están por orden del juez de menores hay un guardia a la entrada es un poco distinto de la cárcel pero en el fondo es privado de libertad y tenía un póster muy bonito de su isla de las palmeras y tal y llegó otro y se lo quitó se enteró quién había sido y sin mediar palabras fue a él y le dio un puñetazo terrible yo no he visto nunca un ojo tan a punto de salir se lo tenía casi colgando tuvo la suerte que fuera una urgencia y estaba de guardia un oftalmólogo y le salvó el ojo para que si no lo pierde y la cara negra durante 15 o 20 días la cara del puñetazo tan terrible que le dio bueno pasado ya la efervescencia de la pelea que el director le puso una sanción de ir 15 días no tener recreo sino ir a trabajar con el señor que cuidaba la huerta lo llamo yo y le digo mira yo sé que ese amigo tuyo que ese compañero tuyo hizo mal en llevarse el póster que era tuyo sé que está muy mal hecho no lo voy a justificar pero no había otro remedio nada más que ese puñetazo tan terrible yo quisiera que viera la cara de sorpresa del chico no me quita el póster le parto la cara pero eso está claro y ella dice piensa piensa no hay otro no como diciendo pero usted ¿de dónde viene que no se entera de esto? el tío me quita el póster le parto la cara y se acabó el cuento y digo piensa un poquito y a ver si pensaba algo lo amenazo pero no se lo digo al director le quito yo otra cosa y hasta que él no me la devuelva no pero bueno a ver si pensaba algo y se queda así y entonces piensa en el otro extremo ¿ves? el otro extremo que es la pasividad dice ah ya sé lo que usted quiere perdón por la palabra como ellos hablan lo que usted quiere es que yo sea un maricón ¿no? que deje que me quiten el póster y mañana me quiten los zapatillas tenis y luego los pantalones vaqueros digo no que seas un tonto no quiero pero que seas un bruto ah pues si no quiere usted que sea un tonto le tengo que partir la cara ¿ves? entonces él tenía muy claro que son los dos extremos si admitimos eso estamos ayudando a que los alumnos sean cada vez más violentos porque nadie quiere ser tonto y como no es ser tonto o pegar pues yo soy de los que pega por eso graban esos vídeos para luego gloriarse de que le han pegado a un pobre viejo una paliza de que han quemado a una señora en un cajero de un banco de que no sé qué ellos son los grandes en vez de ser los animales brutos que han destrozado a una persona ¿ves? de modo que hay que enseñarle que ni violencia ni aguantar yo sino ser asertivos es decir ser asertivos es ser eficaz y justos recuerden estas dos palabras eso es lo que queremos enseñar eficacia y justicia eficacia y justicia ¿ves? eso es asertividad lo único así un poquito difícil que tiene la asertividad si no le quieren llamar asertividad porque la palabra se usa en psicología pero mucha gente no la usa bueno pues llámenle conducta humana conducta eficaz y justa lo que sea ¿ves? lo que pasa es que no es si tú pones el cero es no hacer nada y el cien es ser violento esto no sería el cincuenta por ciento a veces sí pero unas veces está más cerca del cero y otra vez está más cerca de ahí porque no es una fórmula la asertividad el ser eficaz y justo no sino que depende de las personas y las circunstancias es una actitud no es una fórmula es una actitud saber acertar yo le ponía a los profesores un ejemplo que queda muy claro digo mira una mujer joven casada tiene dos niños pequeños la suegra no por hacer chistes de suegro sino un hecho que se da la suegra la abuela de los niños se queda con los niños los sábados por la tarde para que la pareja joven pueda salir entonces está muy agradecido muy feliz tiene los sábados pero resulta que la pobre señora mayor no sabe cómo entretener a los niños y entonces les compra chucherías cosas de esas de chupar verde no sé qué chicle de tal y entonces el chiquillo y la chiquilla luego cuando van a cenar no tienen ganas de cenar el otro tiene la barriguita mal si la madre de los niños la madre joven se calla está siendo inhibida cobarde porque está están haciendo una mala educación a los niños incluso daños físicos si se pone violenta con la suegra está siendo agresiva sin necesidad no tiene por qué echarla de la casa ni enfadarse sino suavemente porque una persona de respeto si fuera su madre misma le hablaría con más franqueza pero como es la suegra mira por favor no le des a los niños esto si ellos te quieren si le quieres hacer algún regalo el día de su cumpleaños le compramos un cuento pero no le que luego no quieren cenar que tal por favor ahí con mucha suavidad aún así a lo mejor la señora mayor se disgusta un poco tú me vas a enseñar cómo hay que criar a los hijos no te voy a enseñar nada pero te pido por favor que no hagas esto para ponerlo en forma ridícula si el chico aquel al cual le robaron el póster le hablara al ladrón que se lo robó como esta chica joven a su suegra que le tendría que decir le tendría que decir suavemente mira me he enterado que te has apoderado de lo que no es tuyo estamos viviendo bajo el mismo techo tenemos que respetar los derechos humanos un derecho humano es el derecho a la propiedad así que te ruego que a tu mayor conveniencia y comodidad cuando tú puedas devuelvas ese póster para que yo lo ponga en su sitio si le hablara así ustedes conocen a esos chicos el otro se cae de risa al suelo de risa se cae y dice a este tío que le ha entrado que ha comido hoy que le pasa está hablando así que tiene que hacer pegarle el puñetazo y saltarle el ojo no sino decirle como dentro de cinco minutos no esté el póster encima de mi cama te pego un puñetazo que te vuelvo la cara del revés eso para nosotros es violento es agresivo pero entre ellos es lo normal como hablan es eficaz porque si le dice más suave no es eficaz eso es eficaz y es justo porque el otro le ha quitado el póster lo que no es justo es pegarle el puñetazo de entrada pero amenazarlo sí entre nosotros no no le va a decir esta chica joven no le va a decir a la madre como le vuelve a comprar chucherías te pego un puñetazo o le va a decir a un compañero te acuerdas el libro que te presté como no me lo traiga el martes que viene eso suavemente eficacia y justicia según eso es lo difícil pero se puede enseñar ¿cómo se enseña? enseñando las tres cosas a pensar a controlar las emociones y a tener algunos valores morales ¿vamos bien hasta ahí? ¿está claro? yo no quiero a veces con una anécdota pero que que la anécdota sea para aclarar lo que sea hay un dicho chileno que aprendí allí en Chile cuanto a Allende y todo eso que dice hasta ahora vamos bien que dijo el pavo cuando le dieron coñac antes de matarlo bueno yo espero que no lo voy a matar del todo a ustedes de aburrimiento pero si hasta ahora vamos bien pues estupendo entonces vamos a ir concretando lo que queremos nosotros con nuestro programa para enseñar a los chicos a los alumnos y alumnas a relacionarse bien a relacionarse con eficacia y con justicia es enseñarle las tres cosas que hemos dicho eficacia es un concepto cognitivo es cognitivo esto es eficaz y esto no es eficaz para eso hay que tener pensamiento alternativo que vamos a ver ahora pensamiento consecuencial ver las consecuencias hay que pensar si no no sé qué es lo mejor pues le parto la cara y ya está no se me ocurre otra a este chico luego me reía ya le contaré cuando le expliqué el pensamiento alternativo tienen que pensar pero después de eso tienen que controlar sus emociones también para ser justos porque si no enseguida viene la cosa violenta y las emociones donde entran en los dos porque las emociones te pueden distorsionar lo que te dice la cabeza o lo que te dicen los valores este mismo señor le dice fíjense usted la pregunta del periodista le dice a este alcacer le dice y a usted no a usted no le no le no me acuerdo la palabra que hizo como la conciencia o no sé qué de que miles y miles de muertos para que usted se enriquezca dice no porque si no lo hago yo lo haría otro una gran razón moral para justificarse cómo somos capaces de distorsionar si no tenemos valores morales no señor eso yo no lo hago que lo hace otro él verá pero yo no lo voy a hacer yo voy a enriquecerme trabajando pero no matando a la gente de modo que tenemos las tres cosas necesarias ¿ves? bueno pues vamos a empezar a ir concretando porque decimos enseñarle a pensar que es pensar eso solo así queda muy abstracto ¿no? queremos enseñarle a pensar tener esa inteligencia interpersonal e intrapersonal esa nos interesa enseñársela y se puede ahí tienen ustedes la tercera fotocopia resolución de conflictos es apoyándonos ahora en la sociología más que en la psicología o la educación la sociología hace tiempo que ha estudiado los conflictos y ha visto que para resolver los conflictos hace falta cierta disposición mental para saber hacerlo y después cierta disposición también de sentimiento antes que Garner habían llegado ellos en la práctica a esas conclusiones ¿cuáles son los puntos de inteligencia mentales que hace falta dominar para poder resolver un conflicto? pues dicen ellos que hace falta tener estos cinco pensamientos estos cinco pensamientos la palabra pensamiento no me gusta pero bueno no importa ustedes saben que en inglés pensamiento se dice thought que es el contenido del pensamiento thought pero luego la capacidad de pensar se dice thinking y aquí ellos utilizan la palabra thinking pero sería muy engorroso traducirlo capacidad mental de pensar causalmente capacidad mental de pensar alternativamente capacidad mental de pensar consecuencialmente etcétera como eso es muy engorroso y sin pensamiento pero que sepan ustedes que no es un contenido que se aprende sino una capacidad como no serían los contenidos de los ejercicios físicos sino el hacer ejercicio estar uno ágil para correr para levantar pesas para lo que sea pues esto pensamiento pensamiento causal alternativo consecuencial perspectiva y medio fin ¿en qué consisten? rápidamente pensamiento causal es la capacidad de diagnosticar una situación o un problema uso la palabra diagnosticar conscientemente como tomando la de la medicina diagnosticar como un médico tiene que diagnosticar lo que uno tiene antes de mandarle un tratamiento primero saber qué pasa aquí hay gente que no sabe lo que pasa y entonces ¿qué remedio aplica? pues un médico que estuviera loco diría no sé lo que tiene tomate estas pastillas y si sobrevive ven dentro de 15 días hombre no espérate primero entérate bien de lo que tengo y me manda después las pastillas ¿ves? pero a veces lo hacemos eso sin saber qué problema venga pero hombre qué problema no es que yo no sé por qué este año estamos más fríos en la pareja o más tenso o al contrario estamos mejor y no sé por qué pues trata de averiguarlo porque si está mejor este año entérate por qué ha sido porque no hemos puesto más de acuerdo con los hijos porque no hemos puesto de acuerdo en el dinero para mantener eso y que no volvamos a estar otra vez tensos como el año pasado y si está mal ¿qué es lo que está haciendo que estemos mal? diagnosticarlo a veces nosotros también nos precipitamos este niño lo que le pasa y no sabemos lo que le pasa no sabemos de su familia no sabemos qué problemas puede tener hay que diagnosticar para poner un remedio si no metemos la pata te voy a contar dos casos extremos las anécdotas son para aclarar no son solamente para distraer me contaba una profesora en Valencia que estaba en tercero cuarto de primaria un niño de ocho años y se fueron la gran mayoría se fueron a clase de religión porque le habían pedido a los padres y se fueron a clase de religión entonces ella se quedó la de esta que me lo contaba con cuatro o cinco niños y claro no iba a dar clase con cuatro o cinco le dice una chiquilla llorando y le dice Raquel ¿por qué lloras? y dice la niña porque mi hermano se ha ido de casa de mi casa y dice que tu hermano se ha ido pero si tú tienes ocho años ¿cuántos tiene tu hermano? dice nueve y si con nueve años se ha ido de tu casa ¿para dónde se ha ido? dice no es que se han separado mi padre y mi madre y el juez de menores ha dicho que él se vaya con mi padre y yo me vaya con mi madre esa cosa de los jueces a veces hay medio salomónica dice ¿ya no lo ves? dice si lo veo cuatro o cinco veces a la semana porque él viene a comer a casa de mi madre o yo voy a comer a casa de mi padre un fin de semana lo pasamos los dos con mi madre otros dos con mi padre dice mujer pues si lo ves cuatro o cinco veces a la semana no llores como si se hubiera ido a América no venga vete al patio al grifo del agua y te lavan los ojitos para cuando vengan los de clase de religión que no te vean llorando y sale la chiquilla y cuando salía ya venía el primero que salía disparado a toda velocidad de la clase de religión que era un gitanillo de ocho o nueve años y la ve y no dice nada pero entra en clase y le dice a esta profesora que me lo contaba profe a la Raquel le han dado una paliza y dice ¿por qué dice eso? porque está llorando él habría visto a alguien dentro de los gitanos que la habían pegado y lloraba y dice no hombre ¿quién le va a pegar a una paliza aquí? si es un problema que tienen en su casa que no te lo voy a contar a ti no, no, no le han dado una paliza que la he visto yo que iba llorando y se sentó convencido entonces viene la profesora de religión con todo el resto y le dice esta a la profesora de religión fíjate los chiquillos lo que son y tal y cual ve a la niña llorando y dice que es que le han dado una paliza dice ese que tiene una imaginación fulanito ven aquí le dice la R ¿qué le ha pasado a la Raquel? dice que le han dado una paliza dice ¿y tú cómo lo sabes? dice porque yo lo he visto o sea el tío convencido de que había visto darle la paliza ya confunde la imaginación con la realidad ¿no? y menos mal que no dice que fue un extraterrestre que vino las cosas que no distinguen bien ¿ves? es ignorancia de un gitanillo de 8 o 9 años pero ahora voy a contar de ignorancia de un catedrático de 48 es un señor compañero mío muy estricto para que ustedes se hagan una idea le molesta que cuando él entra en clase en la universidad los alumnos no se pongan de pie le digo pero hombre si eso es del siglo XII si ya no se ponen de pie nadie no, no, no un profesor o un profesor le digo bueno pues alquila la grúa municipal del ayuntamiento y los va levantando uno a uno con la grúa pues si no tú dale gracias a Dios que no están con los pies encima de la mesa con una Coca-Cola sino que le están escuchando y tomando notas no, no, no pero un profesor bueno pues este este profesor me dice un día oye te voy a contar una cosa para que te rías digo venga venga estos son buenos a ver dice estaba el sábado porque dábamos las clases para el doctorado ustedes saben que hay que hacer unas cuantas asignaturas de doctorado antes de la tesis cuatro asignaturas y las solemos poner los sábados para que profesores y gente que está trabajando no pierda un día de semana que el sábado por la mañana ahí maratoniano de nueve a tres de la tarde le damos la tesis y el sábado pasado voy ya estaban todos en una sala pequeña muy agradable muy confortable con una mesa muy hermosa amplia dentro y se sientan alrededor de los diez o doce que están haciendo de doctorado y dice entro ya estaban todos sentados nadie se pone de pie y no empieza y dice no, no, no si no te voy a hablar sino que Damián dejaba la presidencia de la mesa y el que quedaba a mi derecha no estaba echado sobre la mesa estaba derramado sobre la mesa y dice eso sí tenía los ojos abiertos no estaba dormido y yo cuando lo vi que me conoce ahora como la joven está en los viernes eso empieza a pasar toda la noche en las bibliotecas de por ahí a la zona turística de Puerto de la Cruz y tal a las ocho de la mañana venido a la facultad a la cafetería se ha tomado un café con leche y ahora vino a ser el doctorado y si tú ves la pinta de la lengua de Silvia usted va a hacer el doctorado estoy un borrastro sin vergüenza vaya a visitar su casa hombre cuando usted esté sobrio viene usted aquí a hacer el doctorado mientras tanto compórtese dice pero me acordé de ti que siempre me estás diciendo que le tenga respeto a los alumnos y ellos me respetarán y me callé y me voy a sentar y cuando me siente se incorporará el tío y si me siento y el tío sigue echado con los ojos abiertos pero y si yo ya me dio tanta rabia que no quería mirar a la derecha para no encontrármelo y le di toda la clase a los que estaban a la izquierda le eché las dos horas y cuando termino digo mira pues ahora media hora para desayunar un poco y tal y cual se levantan todos y el tío seguía echado entonces vienen dos compañeros lo coge uno por un brazo otro por otro lo levanta y ya él solo va pero dando así unos bandazos muy grandes de un lado para otro se va para la puerta y si yo le dije a una de las chicas que quedaba allí oye pero que le pasa a eso a ese dice ah usted no lo conoce es que este no lo había tenido de alumno porque ustedes saben que para el doctorado te puedes cambiar de especialidad ha hecho educativa y puede sacar clínico y no lo había tenido de alumno y si no lo conoce es que pero si ese es el mejor alumno de la facultad es un alumno que es espástico eso que tiene esa enfermedad de los músculos que no pueden controlarlo no puede mantenerse reguido y se echa y si con esa dificultad tan terrible el hombre ha sacado toda toda la carrera con matrícula es un tío extraordinario y dice yo pensé menos mal menos mal que no le llamé borracho sin vergüenza a un tío que merecía que le hicieran una estatua allí en el patio de la facultad por el sacrificio que suponía le faltaba información es lo fundamental como le pongo ahí subrayado información necesaria le faltaba al gitanillo que no sabía que la niña lloraba por lo de su hermano y le faltaba a este catedrático si él hubiera dudado le hubiera dicho está usted enfermo o algo el otro hubiera dicho no es que soy espástico y ya está no pasa nada pero como no dudó ya se puso que era un borracho sin vergüenza pues ya estamos listos ¿ves? de modo que ese es el pensamiento de la objetividad de la verdad no confundir los hechos con las opiniones muchas de las noticias nos los dan ya mezclados con opiniones yo conozco una médica joven que va todos los años al Camerún a colaborar allí dos o tres meses dice que su mayor trabajo es explicarle a la gente de qué no da el SIDA el SIDA se está comiendo al centro de África porque claro nacen ya los chiquillos con el SIDA y los otros y nada dice no pero con la mayor naturaleza vamos a ver tú por qué tienes el SIDA no porque un día volví a mi casa que hay una vereda allí por el bosque y cuando cruzaba cuando iba por la vereda cruzó un mono de esos verdosos que hay que traen mala suerte y me ha dado el SIDA o sea le dio por el mono comprende no porque se acostó con una prostituta que tenía el SIDA otro no es que mi vecino que es muy antipático me ha echado mal de ojo y por el mal pero no lo une y ahora dice que la última costumbre es que se cura el SIDA teniendo relaciones sexuales con una virgen entonces están llevando a los burderos niñas cada vez más pequeñas empezaron por niñas de 14, 15 años y ahora llevan por 8 años pagan un dineral por acotarse con ellas la infectan del SIDA y no se curan pero si estás viendo que no te cura ¿por qué sigues diciendo? no, es que habré tenido mala suerte ¿sí? después hechos de opiniones información seriedad ese es el pensamiento causal y no es decir usted ve la misma noticia un periódico te la da de una manera y otro periódico te la da de otra a ver qué hay objetivo luego usted piensa lo que quiera pero déjeme lo que pasó lo que sucedió pensamiento alternativo es la capacidad para buscar varias soluciones una vez que ya hemos visto el problema a ver de cuántas maneras se puede solucionar ¿no? aquel chico le voy a contar ahora la anécdota y ya termino con él del póster le quitaron el póster pasado ya un tiempo y más sereno le digo siéntate que te voy a enseñar pensamiento alternativo ellos me respetaban porque pasábamos buenos ratos con ellos y te voy a enseñar pensamiento alternativo eso que es don Manuel te digo ahora lo voy a aprender tú no te preocupes ahora lo voy a aprender mira le pongo un caso muy fácil tú vas por ese pasillo un pasillo estrecho normal de una casa allí donde vivían tú vas por ese pasillo y quieres pasar tienes prisa y viene un compañero tuyo igual de fuerte igual de alto que tú y viene y cuando tú vas a pasar por aquí te hace y no te deja pasar vas a pasar por aquí te hace no te deja pasar empieza tonteando ¿qué hace? no me lo diga pues ya sé lo que vas a hacer ese tenía la solución rápida tres minutos de reloj te doy para que piense no le dije cuatro o cinco soluciones que sería mucho dos soluciones distintas dos soluciones tres minutos ¿tú sabes lo que es distinta? sí don Manuel ¿tú sabes lo que es diferente? sí don Manuel ¿tú sabes? ya me dio pena porque le digo tú sabes que no tenga nada que ver una con otra me dice sí no soy tonto don Manuel digo ya sé que no eres tonto pero es para que no me vaya a decir la misma venga tres minutos a los tres minutos ¿tienes ya dos soluciones diferentes? no tienen nada primera le pego un puñetazo que le vuelvo la cara del revés digo bueno ya tenemos la violenta vamos a ver ahora a ver diálogo segunda dice segunda le doy una patada en el culo que sale por el techo digo pero hombre si esa es la misma no la violencia si es la misma y me dice muy enfadado ¿cómo va a ser lo mismo la cara que el culo? ya sé que no lo me va a dar pero la solución es la misma pero lo malo es que no se estaba queriendo hacer el gracioso sino que es que no ve otra y si le digo dime una tercera y se le parte un brazo y así sucesivamente ¿no? pero porque no tiene pensamiento alternativo no porque él no quiera sino que no no lo han enseñado que se puede solucionar de otra manera sino violencia y ya está los niños pequeños no tienen eso claro uno le empuja a otro en el recreo sin querer jugando y el empujado se vuelve enseguida con los puños a pegarle al otro hombre espérate se ha empujado sin querer lo primero la violencia la reacción bueno pensamiento alternativo buscar varias ese es el primero que hay que enseñar porque el otro aunque lo pongo el primero no es el primero que se aprende es el primero que se usa que se usa como los médicos para cuando viene un enfermo lo primero que tiene que hacer es diagnóstico pero no diagnóstico no se aprende en primero de medicina sino en tercero y en algunos países de la Unión Europea en cuarto cuando ya saben todo lo otro anatomía, fisiología, patología entonces vamos a diagnosticar que tiene este señor que tiene esta señora por el hospital con el profesor y aprenden diagnóstico el primero que tienen que aprender los niños es alternativo es que yo y además de eso que puede hacer puede hablar con él puede decírmelo podemos hacer tal cosa vamos a buscar pensamiento alternativo porque la mente cerrada es peligrosísima decía este profesor Robert Ross que le cité tan simpático del Canadá que la mente humana es como el paracaídas que solo funciona cuando está abierto y es verdad tú puedes tener hay gente inteligente pero cerrada es lo suyo lo suyo lo suyo y esa es una persona peligrosa ¿no? tiene que haber posibilidades para poder elegir la que es mejor la que es más eficaz y más justa si no tiene pensamiento alternativo parto la cara o le doy una patada en el culo a ver cuál es la más eficaz lo mismo una que otra ¿ve? las dos son injustas puede ser que sean eficaces o ineficaces no sé depende del otro ¿ve? bueno pensamiento alternativo es el de la creatividad el que desarrolla mucho de bono en sus libros el del optimismo siempre hay solución siempre eso también para nosotros a veces tenemos problemas en las familias y eso no tiene solución esto ya no se habla no se quiere siempre hay solución hay que tener paciencia pero siempre todo tiene solución que ser optimista pensamiento consecuencial es la capacidad de prever prever las consecuencias de algo verlas después es muy fácil pero verlas antes yo creo esto es una opinión mía no es de Garner ni de nadie creo que esto siempre ha sido difícil porque requiere responsabilidad decía Hegel que la responsabilidad humana es prever las consecuencias lo que voy a hacer y asumirlas una pareja quiere tener un hijo magnífico pero ¿sabes lo que es tener un hijo? de cuidado de cariño de mala noche de que se le pone enfermo de gasto de todo eso pero ¿queremos tener un hijo? pues no pero tenemos un hijo y el niño llora no lo deja dormir a quemarlo con un cigarrillo a doblarle el brazo pero hombre tú no sabes que los niños lloran por la noche prever las cosas y asumirlas las consecuencias ¿no? me gasto este dinero pero ahora voy a procurar restringir en esto para llegar hasta fin de mes y no me gasto este dinero y ya al día 20 no tengo dinero hay gente adulta que lo ve así no me acuerdo uno el pensamiento este consecuencial una madre enseñando a los niños pero me encantó iba yo detrás de ellos caminando por la acera y era la una y cuarto por ahí terminan las clases de la mañana iba la madre joven con un cochecito con un niño pequeño y otro de unos 5 años por ahí al lado andando y dice de los 5 años pasamos por delante de una pastelería de una confitería y dice ay mira un dulce de un euro me lo voy a comprar porque tengo un euro y yo ya quizás pensando mal me imagino lo que le iba a decir la madre ahora no se comen dulce que vamos a comer o cómprate lo que te dé la gana y cómetelo y luego si no come no come mala suerte la madre en él dice pero no la chica chica molesta pero inteligente el euro es tuyo y te puedes comprar lo que tú quieras primera cosa acertada porque hay padres que le dicen no te compres eso no te compres eso no te compres eso cómprate eso pues para eso porque le da el euro si el pobre el pobre muchacho no puede disponer del euro el euro es tuyo cómprate lo que te dé la gana pero si te compras el dulce le decimos al señor que no lo envuelva y te lo comes de postre después de comer ya está tú verás pero te digo una cosa ya no hay más euro hasta el sábado era martes o miércoles hasta el sábado no hay tenimiento consecuencial que chiquito se queda así y dice ah entonces no porque quiero comprar no sé qué cosa en el kiosco ¿me entienden? lo están enseñando que si te gastas el euro te quedas en el euro pero es cosa que un niño aprende pero hay gente que tiene 40 años y no lo sabe y se gasta en el dinero que tenían para el mes y no llega al final de modo que pensamiento consecuencial me decía un preso muy admirado se lo expliqué a un grupo y me dice uno don Manuel eso es el pensamiento consecuencial es fabuloso y yo sí sí los cinco los cinco pero sobre todo el consecuencial es que ahora yo creo que le resulta más difícil porque esta cultura audiovisual que tenemos hace que la gente piense con los ojos lo que ve y mientras no lo vea a los drogadictos yo estoy harto de oírles oye ¿qué va a hacer de ti dentro de un par de años? estás metido en la heroína estás metido en la coca ah yo qué sé ya cuando lo veamos se lo diré es que no no lo piensa y no quiere pensarlo lo que va a ser las consecuencias pues sabe que lo lógico sería dejar la droga pero como no quiere pues no lo piensa me acuerdo que me decía aquel el pensamiento consecuencial es fabuloso yo le digo los cinco y sí sí pero sobre todo el hombre estaba deslumbrado digo pero hombre ¿por qué te importa tanto el pensamiento consecuencial? dice porque es pensar en algo que todavía no ha pasado digo muy buena definición no ha pasado dice y que a lo mejor no pasa digo muy bien si tú no quieres que pase te esfuerzas para que no pase si quieres que pase te esfuerzas para conseguirlo eso es dice pero eso es fabuloso el hombre estaba de verdad como si hubiera descubierto y digo pero tú ¿cuántos años tienes? y dice 43 digo 43 años y tú nunca has pensado yo nunca claro pobre así ha terminado la cárcel pero bueno digo tú tienes pareja y dice sí digo tú me vas a decir que yo no me lo creía digo tú me vas a decir que no has pensado nunca le voy a decir esto a fulanita para que se alegre o no le voy a decir esto a fulanita para que no se enfade dice yo nunca digo entonces tú ¿qué haces? y si yo le digo lo que se me ocurre y ella se alegra o se enfada claro después ya lo ve cualquiera comprende pero es un pensamiento fundamental para la responsabilidad yo sé lo que va a pasar si digo esto si hago esto si me gasto este dinero si no hago ejercicio si me meto en droga si no como sano sé lo que va a pasar pensamiento consecuencial ¿está claro? este también hay que enseñárselo a los niños desde pequeñitos niño pequeño usted lo sabe está en su casa con una pelotita y la tira por la ventana y al minuto dice ay mi pelota la has tirado por la ventana te has quedado sin pelota ay mi pelota alguien la habrá cogido en la calle y te has quedado sin pelota lo siento mucho ahora claro si dice la madre bueno yo te voy a comprar otra espérate no has tirado la pelota te has quedado sin pelota un tiempo o por lo menos hasta que te des cuenta de que las cosas tienen sus consecuencias pensamiento de perspectiva este en el que insistía Garner la inteligencia interpersonal en la capacidad de ponerse en el lugar del otro en el pellejo del otro decimos en castellano en los zapatos del otro dicen los ingleses es lo mismo ¿no? ponerse en el lugar del otro comprenderlo este es un pensamiento fundamental para comprenderlo para saber por qué dicen un disparate aunque son disparates aquí yo creo que la dificultad principal que hay por lo menos la que yo he encontrado con chicos normales y con chicos difíciles es que creen que ponerse en el lugar del otro es darle la razón si yo me pongo en el lugar me decía uno si hombre me voy a poner yo en el lugar del otro y el otro se pone en mi lugar ¿y qué pasa? digo pues que tú sales ganando porque te pones en tu lugar y en el de él y él solamente en el sur si hombre y él no se pone en mi lugar ¿y qué pasa? porque se creen que ponerse en el lugar es ceder y yo le explicaba una cosa que lo comprendían fácilmente digo mira si ahora viene un indio de la Amazonía aquí y nos dice oye yo llevo ya dos o tres días aquí en España y he oído que ustedes dicen que el sol no se mueve que se mueve la tierra ustedes están mal de la vista o que les pasa no hombre que es así ¿cómo va a ser así? ustedes no ven que el sol sale por la derecha todas las mañanas cuando no hay nubes se ve luego está a mediodía en el centro luego se pone por el otro lado pasa por debajo de la tierra por la noche y vuelve a salir por allí pero si eso lo ve cualquiera que tenga dos ojos en la cara ¿nos vamos a reír del indio? ¿no? porque eso mismo hemos pensado nosotros hasta Copérnico y Galileo muchos siglos que era el sol el que se movía no nos vamos a reír le vamos a dar la razón tampoco comprendo por qué lo dice porque eso es lo que parece pero no te doy la razón y lo mismo en cualquier cosa tú dices eso porque te han dicho tal cosa pero no tienes la razón ¿ve? si la tienes te la doy tengo que ser noble pero si no la tienes no te la doy esa capacidad de ver las cosas desde la perspectiva del otro ¿por qué estará diciendo esto? ¿por qué estará diciendo esto? me acuerdo me comentaba un director de una escuela de formación profesional que le puso un test muy grande de 100 preguntas 10 preguntas de cada asignatura a los chicos ya de 14 años que estaban en el taller y que no tenían mucha cultura general y entonces una de las preguntas eran preguntas muy rápidas ¿cuál es la máquina más simple? y le dejaban una rayita para que pusiera la palanca ya se lo habían explicado en física la palanca y uno pone con letra muy pequeñita para que le cupiera allí en aquel espacio y dice la de coser porque hasta mi madre la entiende bueno tú ves el mismo chico podemos comprender por qué dice eso por qué lo explica si no te pone nada más que la de coser dice este tío se está riendo de nosotros no es que él pensó pues si hasta mi madre la entiende no tenía una idea muy grande del entendimiento de su madre pues claro pero ves yo lo comprendo pero le doy la razón no como hace la máquina de coser la más simple tampoco tiene razón en pensar que su madre es tonta pero las dos cosas está equivocado pero lo comprendo porque lo dice eso de modo que entender al otro ponerse la perspectiva del otro esto aquí hay ahora una cosa curiosa que les voy a decir que en las estadísticas que se han hecho sobre todo los países anglosajones en Estados Unidos Canadá Inglaterra han hecho estadísticas muy amplias y el 80% de las mujeres lo tiene desarrollado este pensamiento el 80% y el 25% de los varones lo tiene desarrollado o sea que la mujer lo tiene mucho más desarrollado ahora les diré por qué no se sabe todavía por qué pero bueno el hecho es que lo tiene y los criminólogos nos decía el profesor Farrington de Cambridge en un congreso que tuvimos en Valencia sobre delincuencia que a esto atribuyen los criminólogos la mayor criminalidad o delincuencia del varón con respecto a la mujer porque curiosamente desde los años 60 que se están llevando estadísticas ya con cuidado ya hace por lo tanto 50 años la proporción sigue la misma han aumentado los delitos pero la proporción es la misma la mujer comete el 12% de los delitos y el hombre el 88% la diferencia muy fuerte y ustedes lo habrán visto generalmente cuando sale cualquier cosa de asesinato de robo de tal casi siempre un varón alguna vez la mujer y equivale también salió en el país hace dos o tres semanas en un suplemento de la población que hay penitenciaria en España ahora mismo hay 10 hombres por cada mujer más o menos es lo mismo es curioso eso pero bueno lo que nos interesa a nosotros como educadores es que si consiguiéramos meter este pensamiento de perspectiva en los chicos en todo porque no es un pensamiento femenino es un pensamiento humano darse cuenta de lo que piensa el otro a lo mejor reducíamos la delincuencia y la violencia pero tremendamente si todo quedara reducido al 12% de lo que hay ahora imagínense lo que sería ¿ves? es muy interesante esto ahora ¿por qué lo tiene la mujer? él nos dijo que hay dos opiniones eso si alguno está pensando en una tesis doctoral está una tesis divertida y bueno habría que hacer miles y miles de personas ¿no? pero en Europa dice él que piensan que es porque la mujer ha tenido más responsabilidades de pequeña sobre otras personas en una familia hay una niña de 8 años y un chico de 11 y nace un bebé nuevo y a la madre no se le ocurre decirse al niño dale el biberón a tal hora que yo me tengo que ir o cuídalo sino que le dice a la niña de 8 años cuida a tu hermanito dale el biberón tal ¿ves? se le da más responsabilidad y cuando va creciendo más y cuando es madre el sentido de responsabilidad de una madre siempre por más que queramos es superior al del sentido de responsabilidad del padre aunque haya padres muy responsables también deberíamos todos ser igualmente responsables pero el hecho es que se le ha dado más responsabilidad y se le ha desarrollado eso es lo que dicen ellos en cambio en Estados Unidos piensan que es porque la mujer ha sido más oprimida más pisoteada durante siglos porque han descubierto que los negros tienen más desarrollado este pensamiento que los blancos las mujeres negras más que las mujeres blancas dice que es porque en todo el tiempo de la esclavitud tenían que ponerse en el lugar del otro ahí viene el señorito el amo a lo mejor con un látigo en la mano todo el mundo callado a ver cómo viene que viene serio todos callados trabajando que viene en broma pues venga vamos a contar chistes y es lo mismo que a la mujer le ha pasado durante siglos que ella no salía de casa trabajaba allí con los niños y cuando venía el marido tenía que ver a ver cómo viene este si viene enfadado me callo que los niños han peleado no se lo digo o que no hay dinero o que no sé qué que viene bien pues vamos a hablar de todo en cambio al marido no se le ocurría decir a ver cómo estará esta pues cómo va a estar como una reina si no hace nada está en casa sin hacer nada a lo mejor está trabajando más que él pero él piensa que no hace nada como ustedes ven son dos explicaciones a lo mejor la explicación verdadera son las dos juntas que se le ha dado más responsabilidad que se le ha oprimido más que se ha acostumbrado más a pensar en el otro que no solamente en sí ahí tiene un tema interesante pero el hecho es que la mujer lo tiene mucho más desarrollado y que la mujer comete mucho menos delitos y no porque el delito requiera fuerza antes iban con un palo ¿no? un robo una un cheque en falso todo eso la mujer lo puede hacer exactamente igual con la arma de fuego hoy día puede utilizarla una mujer perfectamente bueno pensamiento de perspectiva y el último es el pensamiento medio fin supuestos los anteriores supuestos los anteriores entonces se desarrolla este saber lo que uno quiere fin mi fin mi finalidad mis objetivos y ver cómo los consigo ese pensamiento medio fin ¿ves? hay chicos ustedes lo saben que no saben lo que quieren el niño pequeño inmaduro cambia cada cinco minutos ahora quiere esto ahora quiere lo otro me acuerdo también una madre muy inteligente iba con un niño pequeñito que no hablaba todavía en brazos iba por delante y pasamos por la confitería aquella que teníamos que pasar siempre y dice chiquillo no hablaba pero se quedó claro lo que quería que casi se salía de los brazos de la madre que quería los dulces de aquello que estaba viendo allí y la madre estuvo muy bien porque en vez de decirle ahora no se comen dulces ahora vamos a comer ahora y el chiquillo guau no le dice mira mira que gatito mira que gatito lo ve se ha metido debajo de ese coche mira 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 y el chiquillo ya se le ha olvidado lo de esto y se preocupa del gato ha cambiado en dos segundos de objetivo si el chico fuera maduro diría el gatito para ti yo lo que quiero son estos dulces pero como no es maduro pues cambia pero es que hay chicos de 18 de 20 de 30 años y chicas que no saben lo que quieren y si no saben lo que quieren cómo vas a luchar por él las cosas que valen hay que trabajarlas y hay que tener claro yo quiero y voy a hacerlo esto y voy a hacerlo que yo pueda pero me voy a motivar para hacerlo pero digamos no sé no yo hace unos meses pensaba esto ahora pienso otra cosa ahora no sé qué pensar los fines y entonces conseguir los medios ¿ves? aquí ya estamos hablando de valores que de la tercera parte porque algo se hace objetivo cuando vale dice Hartman Nicolai Hartman que cuando algo es percibido como valor se convierte en objetivo ahí se lo cito Hartman es el segundo gran especialista después de Max Scheller sobre los valores y dice claro yo veo que eso vale lo quiero desde pequeño hemos visto que el dinero vale porque puedo comprar cosas con él pues me ofrecen lo quiero una comida rica me he comido un dulce me ha gustado me lo vuelven a ofrecer lo quiero chocolate lo que sea lo quiero ¿ves? cuando algo es percibido como valor si yo percibo como valor ser médico ser profesor ser abogado ser lo que sea pues entonces yo quiero conseguirlo me voy a forzar por conseguirlo ¿están claros los cinco pensamientos? termino diciéndoles esto iba a decir la mala noticia no la mala noticia sino la noticia objetiva es que estos cinco pensamientos le faltan o los cinco o buena parte de ellos a los drogadictos y a los delincuentes es decir a los dos que tienen más problemas de relación los drogadictos porque huyen huyen cobardemente no quieren enfrentarse con los problemas luego a veces se convierte también en violentos porque necesitan dinero y entonces roban pero el drogadicto es lo contrario del delincuente es uno que huye que no quiere enfrentarse también delincuente uno que ataca pues los dos le faltan estos pensamientos claro no piensan en las consecuencias lo que les decía de los drogadictos ah yo que sé no sabes ya de sobra lo que es la heroína tú no sabes de sobra la esquizofrenia y tal que se produce por la coca tú no lo has oído entonces para qué dices que no lo sabes hasta que no lo veas hasta que no lo veas en ti pero lo estás viendo en otro de modo que le falta pensamiento ponerse en el lugar del otro ninguno que le importa ninguno si este Rafita se hubiera puesto en el lugar de la chiquilla esa que era era minusválida que era no sé cuánto cómo la van a pisotear atormentar violar pasarle por encima con un coche si se pone en el lugar del otro no es que es para reírme yo para divertirme los demás no cuentan pensamiento de perspectiva no tiene ninguno me acuerdo que le decía yo a uno tú vas por una calle un poco oscura hay un cajero automático y una vieja está sacando dinero que es todo lo que tiene para la pensión del mes para vivir ese mes tú le tiras del bolso primera pregunta de los chicos ahora lo veremos con la moral ¿hay por ahí un policía o algo? no, no no hay nadie ningún policía ah pues entonces claro que le tiro ¿por qué no le voy a tirar? y como no lo suelte la arrastro y digo pero hombre tú ponte en el lugar de la vieja me acuerdo que era muy bruto en el lugar ah usted está diciendo que yo soy una vieja como si lo hubiera ofendido no te digo que te ponga en el lugar ese es su problema ese es su problema ya verá yo como pueda quitarle el dinero se lo quito ¿ves? curioso en cambio eso me hubo planteado a chicas que estaban también en el centro de menores por delincuencia me dicen hombre si hay el dinero que tiene ella para vivir en menos se lo quito la chica tiene más sentimiento ese de ponerse en el lugar del otro no si hay una rica sí pero si hay una no bueno pues hacen falta los pensamientos estos les faltan a la gente que no se relaciona bien y la noticia buena es que estos cinco pensamientos se pueden enseñar se pueden enseñar les digo antes tenemos que a las once y media ¿no? hemos dicho pues les digo lo siguiente ¿cómo se pueden enseñar? de una manera muy sencilla con historietas cómicas y con películas tú le enseñas una historieta cómica las primeras viñetas ahí está el problema ¿qué problema tienen estos niños? ¿qué problema tiene este señor? ¿qué problema? vamos a diagnosticarlo ya está ahí expresado que es que le falta dinero que es que lo han despedido de su casa que es que la mujer a la que él quiere no lo quiere a él ¿cuál es su problema? ¿cuántas alternativas saldrían? ¿qué se te ocurre que podría ser ese hombre? ¿qué consecuencias tendrían esas alternativas? bueno pues ahora vamos a seguir damos ya todo el resto de la historia y ahora cuéntamela tú eres el hombre ese tú eres la mujer tú eres el niño tú eres el guardia tú eres el delincuente tú eres el sheriff lo cuente uno u otro y ya está contándolo de modo que con una historieta o con una película tú la cortas cuando está planteado el problema ¿qué problema hay aquí? ¿qué salida alternativa? ¿qué consecuencias? es una cosa divertidísima yo se la recomiendo a los profesores que lo hagan así para seguimiento una vez que ya saben los niños la mejor manera de enseñárselo es un poco más seriamente como está en estos libros que tienen ustedes en la bibliografía y que los ven aquí los que no los conozcan este es el libro para primaria este verde relacionarnos bien que desde la sexta edición tiene una estrellita roja grande ahí detrás debajo que significa que tiene más ampliado otro programa para hacerlo en quinto este está pensado para tercero más o menos de primaria y luego tiene otro para hacerlo en quinto o sea que tienen aquí dos con mucha mucha dibujo y juegos todos juegos porque a los niños pequeños tiene que ser juegos todo ¿no? ese relacionarnos bien y para los chicos mayores aunque no hayan hecho el de los pequeños porque esto no es inglés ni matemática que si no saben lo primero no puede aprender no es como ejercicio físico no han hecho en primaria pues ahora en secundaria o adultos tienen este que se llama ser persona y relacionarse también con muchos ejercicios muchos juegos ya lo explicará Juaní un poquito mejor ¿ve? esto sería yo creo lo mejor que lo hicieran una o dos veces en primaria una o dos veces en secundaria y yo les aseguro que esas cabecitas cambian cambian los cambios son notables yo he tenido las mejores satisfacciones en mi ya larguísima vida educativa han sido los cambios de gente muy difícil muy agresiva muy egoísta de pronto cambiar y decir yo ¿por qué estoy aquí? ¿qué hago aquí en la cárcel? ¿qué hago aquí en el centro de menores? ¿qué tal? ¿no? un chico que tiene su padre murió en una reyerta su hermano murió de una sobredosis el otro no sé qué también un accidente de un choque no sé qué la hermana vendedora de droga y queda él el pequeño que se había especializado en peluquerías de señoras dice es que entra allí con una navajita luego me enseñó la navaja y la navaja era así de grande dice entra uno con una navajita y dice venga el dinero de la caja y las joyas que tenga y si todo asustado no, no, no y me lo dan todo yo voy al perista luego le vendo una cosa que vale no sé cuántos miles de euros se las compra por 200 euros el sinvergüenza del otro que luego las va a vender pero claro como él ha ido con cara descubierta lo llevan a a menores otra vez internado otra vez ya conocido por el apellido de delincuencia estuve yo en en Aragón en Zaragoza y se acordaban de su hermano que murió de una sobredosis en la cárcel y que había sido en menores lo habían mandado a Aragón porque no lo aguantaban en Canarias lo mandaron allá a un centro y ese tiene un apellido que no se lo digo a ustedes pero famoso en el mal sentido de la palabra bueno pues este chico ha cambiado radicalmente ha aprendido panadería y pastelería está saliendo con una chica seria ha cambiado radical le dijo a la directora general de menores que se lo encontró dice oye David se llama David no le digo el apellido ¿qué te pasa? ¿te ha hecho más listo que ya no te pilla la policía? ¿o que has cambiado? dice no señora que he cambiado porque he hecho un curso de habilidades sociales de don Manuel Segura lo había hecho lo había hecho con los psicólogos no conmigo con los psicólogos bueno para mí eso es una satisfacción impresionante como este chico de pronto que es listo pero estaba ya carne de cañón para hacer como sus padres cosas de su padre y sus hermanos y sin embargo ahora ya ya lo tenemos bastante bien porque esto ya ha pasado lleva dos años corregido ¿no? vamos a ver cómo termina estos piensan de modo que yo les recomiendo primero el método así serio que está aquí está todo explicado y lo tienen ahí hay gente que lo hace sin haber asistido a ninguna charla mía pero nada más que en el libro lo entienden claro con la charla se entiende mejor lo que queremos ¿no? lo que queremos hacer es esas tres cosas pensar después el control de las emociones y después la parte moral entonces podemos llegar a las habilidades sociales ¿estamos bien? luego si acaso hay alguna pregunta o lo que sea pues bueno entonces en vez de meterme con la parte moral que va a ser la siguiente lo hacemos después del café no 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 no